Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Quedan todavía unos minutos para que sean las seis y media. De hecho, todavía hay algunas personas que están entrando en la parte de arriba. Y os pido, por favor, que estos cinco minutillos que quedan para las seis y media vayamos ya entrando en sosiego, en tranquilidad, en silencio. Y a las seis y media en punto arrancamos. Siempre nos gusta ser puntuales, en este caso especialmente, porque, como ya muchos y muchas sabéis, esta charla tiene una singularidad y es que va a ser retransmitida en directo por televisión, por una televisión de internet. Y, por tanto, van a ser muchos los amigos y las amigas del mundo entero los que nos van a seguir. Y el horario previsto es de arranque a las seis y media y de terminación a las nueve. Así que, de corazón, os pido que vayamos entrando, por tanto, en sosiego, en silencio. Conectando con nuestra frecuencia de mayor armonía. Y dentro de unos minutitos arrancaremos. Muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes nuevamente. Os reitero otra vez el agradecimiento por la asistencia y os pido que me permitáis que mis primeras palabras sean también de agradecimiento, porque hoy de corazón tengo muchas cosas que agradecer. Antes que nada, al Colegio Santa Ana. La verdad es que ya se viene convirtiendo casi en una tradición que comparto aquí encuentros y la directora del colegio y el colegio como tal siempre tiene las puertas abiertas de forma desinteresada, de forma gratuita, cosa que agradezco de corazón y que creo que también agradecéis vosotros y vosotras, porque salones de actos tan confortables, tan espaciosos como este, la verdad es que no abundan. Eso sí, siempre que organizamos aquí algo, nos gusta recordar que este colegio, además de la labor docente, lleva también una labor de cooperación al desarrollo a través de una ONG y, en la medida en que lo sintáis, esa caja ahí tan colorida, que está a vuestra izquierda, a mi derecha, la solemos poner para recoger donativos que de vuestro corazón salgan para la ONG que rige este colegio, que gestiona las hermanas de este colegio. Así que, al principio, al final, cuando os dé la gana, si de corazón os fluye, también al final la pondremos ahí al fondo para que podáis hacer el donativo que consideréis oportuno. También quiero agradecerle a Alberto, a Alberto Fernández, que se ha desplazado desde, aunque él es sevillano, pero lleva ya un tiempecito ubicado en Coruña, en la Coruña, que es el editor del libro que esta charla tiene como telón de fondo. Esto no es una presentación del libro, en sentido estricto. Eso sí, voy a compartir contenidos que están ahora mismo en mí a flor de piel y, desde luego, esos contenidos que están a flor de piel forzosamente están en ese libro que acaba de salir. El libro vio la luz formalmente a través de su web, la web sinmente.com, sinmente.com es la web del libro, el pasado 2 de enero. Lo tenéis aquí a vuestra disposición para aquel que quiera adquirirlo y Alberto ha hecho una magnífica edición. De corazón se lo agradezco porque ha recogido todo mi sentir para que el libro permita lo que yo buscaba, volcarme enteramente en él. Está recién terminado, ha sido casi una especie de milagro navideño porque el libro como tal, lo que es la corrección y demás, la terminamos a mitad de diciembre y, solamente debido a la diligencia y al trabajo de Alberto, es posible que el 2 de enero viera la luz y que este sea el primer acto público donde el libro aparece. Os comparto igualmente que en este libro me he vaciado. No es el primero que escribo. Quizás más de una y más de una recuerde aquel texto que apareció en el año 2005, llamado Los códigos ocultos, al que siguieron posteriormente en el 2009 Buscadores o Amor, Vida y Conciencia en el 2012 o el más reciente, el libro Dios del año 2013. Con este, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, arrancamos el año 2015. En los otros libros os reconozco que cuando los terminé, cuando los terminé de escribir, siempre sentía que me había quedado cosas dentro, como para otro libro, como para otro momento. No sé, como el que tiene una botella de vino y un escanceador, una jarra, y echa la botella de vino en la jarra, pero no echa la botella entera. Hay una parte de la botella que se queda todavía sin echar en la jarra, sin echar en el escanceador. Sin embargo, en este texto quiero compartir con vosotros que me he vaciado enteramente. Tanto es así que su título es su final. Un final, además, buscado, buscado de corazón y buscado como un guiño a un texto que me ha influido mucho en la redacción de este nuevo libro, que es el libro de la nada de oso. Ese libro termina precisamente sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Y este libro, en su portada, comienza con esa misma frase y es como termina. Y lo que intenta transmitir fundamentalmente son hábitos de vida. Es un libro eminentemente práctico. Cada epígrafe termina en un cuadro, una especie de simnosis, con un viejo hábito, nuevo hábito. Un viejo hábito que se ha instalado en nuestra vida y un nuevo hábito sencillo, tan sencillo como el viejo, cuando menos, que puede sustituir al viejo. Con la gran diferencia de que el nuevo hábito nos aporta paz, nos aporta felicidad, nos aporta sosiego, nos aporta armonía, nos aporta amor. Y, sin embargo, el viejo hábito lo que nos viene aportando es todo lo contrario. Es desamor, es miedo, es desarmonía, es sufrimiento. Y es tan sencillo como hacer un cambio, una modificación de un hábito, de una serie de hábitos. Y todo esto el libro lo recoge bien y Alberto ha hecho un esfuerzo para que la edición, sobre todo con el tema de los cuadritos, esos 70 cuadritos que van apareciendo durante el texto, quede perfectamente definido y perfectamente acoplado. También le doy las gracias a las personas de la Asociación INENI, que se han quedado ahí en la puerta, con los libros, para que la venta sea posible. Son personas voluntarias de la Asociación a las que de corazón le agradezco el que siempre se brinden a lo que haga falta cuando organizamos cosas como esta. Y a la Asociación INENI también le agradezco que esté grabando este acto. Esa grabación de la Asociación INENI permitirá que después lo colguemos en YouTube y pueda llegar a cualquier parte del mundo. Aunque, como decía, este acto tiene la singularidad que está siendo televisado. Y está siendo televisado por una televisión que es una iniciativa de una fundación de aquí, de una fundación surgida en Sevilla, la Fundación Espató, que significa es para todos, es para todos, es pató, es para todos, cuyo alma mater y cuyo impulsor es Enrique Álvarez, al que muchísimos conocéis es porque viene realizando una labor muy potente dentro del Círculo Sierpe de Sevilla, con los talleres y con las actividades que hace ya muchos años está organizando. Enrique, desde la Fundación Espató, y la Fundación Espató como tal, de corazón sintió, siente poner en marcha distintos proyectos empresariales, distintos proyectos emprendedores conscientes. Y uno de ellos es, precisamente, esta televisión, una televisión consciente. Una televisión que, a partir de hoy, con esto estamos inaugurando la televisión, precisamente, funciona a las 24 horas del día y siempre con contenido consciente. Con charlas, con películas, con documentales, pero siempre con tertulias, con respuestas a preguntas, que también irá apareciendo en su parrilla, pero que siempre tiene contenido consciente. La localización en Internet es muy simple, www.recuerda.tv y aparece inmediatamente la televisión. Insisto, en estos momentos muchas personas, me consta, porque me han hecho llegar durante el día de hoy por correo electrónico, ya no solamente de España, sino de muchos países de Europa y, sobre todo, de América Latina, nos están siguiendo en directo y, desde aquí, les envío un grandísimo abrazo. Cuando se accede a la ventana de Recuerda Televisión, en la parte de abajo, Salvador Payarés, que ha sido el diseñador y al que también le agradezco como ha corrido para que la televisión estuviera en disposición para este acto, y el propio Enrique, han puesto abajo de la pantalla un pequeño recordatorio, ya que la televisión es Recuerda Televisión, el pequeño recordatorio de lo que significa recordar. Recordar viene de la expresión recordis, que realmente son dos palabras. Re, que significa algo así como volver, y cordis, que significa corazón. Fijaros qué potente. Recordar qué es lo que estamos haciendo, recordar lo que somos, recordar lo que es, qué es por lo que estamos aquí, qué es por lo que estamos en el proceso conciencial y evolutivo que, como cada uno como ser humano y la humanidad en su conjunto estamos viviendo, ese recuerdo colectivo que estamos afrontando, significa volver al corazón, significa volver a lo que somos, a lo que genuinamente somos, no a lo que hemos pensado que éramos, no a lo que nos han enseñado bajo unas determinadas pautas, bajo unos determinados hábitos, bajo unos determinados paradigmas que somos, sino lo que realmente somos. Ese es el recuerdo. Cuando se piensa desde el corazón en este recuerdo en el que estamos inmersos, en este volver al corazón, en este volver a lo que somos, creo que es importante volver a recordar, lo hago en casi todas las charlas, que cada ser humano, en cada momento de su vida, tiene un determinado estado de conciencia. Cada uno el suyo y en cada momento de su vida, porque además de cada uno tener el suyo, el de cada uno no es fijo, sino que va evolucionando, por la vía de las experiencias, a lo largo de lo que nosotros llamamos tiempo, a lo largo de la vida. Cada uno tiene su estado de conciencia y ese estado de conciencia de cada uno va evolucionando por las experiencias que se van viviendo cotidianamente. Cuando se habla de estado de conciencia puede parecer algo muy solemne, la verdad es que es algo muy sencillo. El estado de conciencia es como cada uno ve la vida. Es así de simple. Como cada uno ve la vida, ve la muerte, ve la divinidad, ve a los demás, ve a uno mismo, ve las cosas, ve el mundo. Esa percepción de todo eso es el estado de conciencia. Y repito, cada ser humano tiene el suyo y ese estado de conciencia va evolucionando por la vía de las experiencias. Dentro del texto, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, para de alguna forma plasmar esta evolución de conciencia, como tenemos que utilizar todavía palabras, se habla de que estamos evolucionando de una conciencia de individualidad a una conciencia de unicidad. Son palabras, pero eso sí, estas palabras tienen un trasfondo muy potente. Evolución, la vuestra, la mía, la individual, la colectiva, desde una conciencia de individualidad a una conciencia de unicidad. Por eso estáis aquí. Por eso se organizan en el mundo entero encuentros y actividades como estas. Porque estamos en evolución, cada uno y todos. Y esa evolución, por expresarlo de alguna forma, se está manifestando en nuestra vida cotidiana con nuevas prácticas, con nuevos hábitos y con nuevas experiencias que tienen como telón de fondo un traspaso, un tránsito de una conciencia de individualidad a una conciencia de unicidad. ¿Qué es eso de la conciencia de individualidad? Es la conciencia de la que venimos. La conciencia que la humanidad ha desarrollado durante muchos siglos. Y es el estado de conciencia de la humanidad, individual y colectivo, que ahora, ahora, estamos abandonando. El que estáis abandonando. Es un estado de conciencia que ha sido muy útil. Ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Y la humanidad, vosotros y yo, ahora, estamos prestos a vivir de otra manera. Con otro estado de conciencia. Con otra conciencia. Fijaros que en la palabra individualidad, conciencia de individualidad, está dicho todo. De hecho, en el libro, la palabra individualidad se divide con un guioncito. Individualidad. Individualidad. Fijaros lo trascendente de la expresión. Individualidad. Individuo. La percepción que hemos tenido, y aún todavía, de una u otra manera, seguimos teniendo, de ser un yo separado del resto. Esta es una de las características de la conciencia de individualidad. Sentirse a uno mismo como un yo, separado del resto, separado de los demás, separado de los demás seres humanos, separados de la madre tierra, separado de la naturaleza, separado del cosmos, separado de la creación. Yo y el otro. Esa indiví, de la individualidad, hace de referencia a ese estado conciencial. Un estado conciencial que es divino, que es bendito como cualquiera, ni mejor ni peor. Es el que hemos tenido, es el que hemos disfrutado, pero eso sí, es el que empezamos ya, de alguna manera, a superar, porque ya nos ha dado todo lo que nos podía dar y ya no nos da más. Ese estado de individualidad es el que nos ha llevado, repito, a separarnos, al tener una percepción de separación. Esa percepción de separación tiene consecuencias en nuestras vidas. Una de las consecuencias es la dualidad, individualidad. Al ver yo y el otro, todo lo contemplamos en clave de dualidad. Yo y el otro. Y a partir de ahí, para mi yo fragmentado, divido al mundo, dividís al mundo en lo bueno y en lo malo. En lo que me gusta y en lo que no me gusta. En lo que me apetece y en lo que no me apetece. En blanco y en negro. Desde la individualidad, el estado de conciencia que se tiene hace que todo nuestro entorno y nosotros mismos quede dividido y fraccionado en juicios de valores. En opiniones, en criterios sobre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que prefiero y lo que no prefiero. Pero esto no es real. Es consecuencia del estado de conciencia. Pero ese estado de conciencia evoluciona. No es inamovible. Cuando se tiene un estado de conciencia de individualidad, el mundo se ve así. Pero el mundo no es así. La conciencia de individualidad tiene también otras repercusiones. Nos vemos separados de la madre tierra, de la naturaleza. Consideramos que yo y el otro, yo, todo está a mi servicio. Todo está hecho para mí. Es muy divertido que la humanidad, por ejemplo, hable del planeta tierra diciendo nuestro planeta. Es una expresión coloquial. Nuestro planeta con referencia a la madre tierra. ¿Nuestro planeta? ¿Nuestro planeta? Fijaros lo que esto significa. Lo que esto tiene como telón de fondo, como trasfondo. ¿Nuestro planeta? ¿Os imagináis a órganos de nuestro cuerpo hablando cada uno por su cuenta de mi cuerpo? ¿Os imagináis a vuestras células cada una hablando del cuerpo vuestro como el cuerpo de ellas? La madre tierra no es nuestro planeta. No nos pertenece. Todo lo contrario. Nosotros le pertenecemos. No es ella la que se integra en nosotros. Somos nosotros las que vivimos integrados en ella. Pero la conciencia de individualidad nos separa de la madre tierra. Nos separa de la naturaleza también. Es muy divertido. Y forma parte de la evolución del estado de conciencia. No hay que alarmarse. Es muy divertido cuando nos reunimos en grupo para aportar energía a la madre tierra. O cuando le queremos aportar energía, no sé, a los ríos, a los mares o a los árboles. Nosotros aportando la energía a lo que es la energía misma. En la película Conversaciones con Dios, en el libro y en la película, se pone muy bien de manifiesto cuando una persona intenta enviar energía a un árbol. Y la persona que lo acompaña, dile no. No. Tranquilízate. Serénate. Deja que sea el árbol el que se integra en ti. Deja que sea la naturaleza la que te absorba. Y entonces sucede el milagro. Cuando nos empeñamos egoicamente en ponernos por encima y en creer que estamos por encima de la naturaleza, por encima del planeta, no percibimos que la madre tierra, la naturaleza, está continuamente, continuamente rodeándonos con sus brazos de energía y con sus brazos de amor. Pero la conciencia de individualidad, que nos permite otras cosas, el vernos como individuo, el vivir experiencias que van asociadas a ellas, no nos permite percibir esto. De la misma forma, esa conciencia de individualidad nos ha separado de nuestros congéneres. Los seres humanos hemos perdido la conciencia, debido a la conciencia de individualidad, de que somos uno, de que todos estamos en red. Porque, de hecho, todas las especies viven en red. Y nosotros vivimos en red. Lo que le pasa a cualquiera de los 7.000 millones de seres humanos repercute en mí. Repercute en vosotros y en vosotras. No hay excepciones. Es imposible que lo haya. Es curioso porque los investigadores, por ejemplo, ahora nos hablan mucho de los bosques de secoya, cuando han averiguado que estos árboles inmensos, que se agrupan a veces en cientos y en miles, entre ellos mantienen una conexión. Pues claro que mantienen una conexión. Pero es que lo mismo nos pasa a nosotros. Exactamente igual. La conciencia de individualidad nos impide percibirlo. Y la conciencia de individualidad, desde la separación, desde la división, ha originado otra cosa que tiene su punto de gracia. Como todo, el sentido del humor es muy importante. La risa es muy importante. Tenemos que recordar reírnos. Reírnos de nosotros mismos. Sobre todo, reírnos de nosotros mismos. Y es digno de reírse a carcajadas el que, debido a la conciencia de individualidad, debido a la división, debido a la separación, nos hemos inventado a Dios. Nos hemos inventado un Dios exterior a nosotros. Y es consecuencia de ese estado de conciencia. Porque no es verdad. No hay ningún Dios por ahí. Eso es una consecuencia de un sistema de creencias derivado de una conciencia de separación, de individualidad. No es verdad que haya un Dios ahí. Ese Dios exterior del que tanto nos han hablado las religiones. Conste que esto ha tenido su porqué y su paraqué en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Todo encaja. Todo es perfecto. No hay errores. Pero, siendo así, no es real. No es verdad que haya por ahí alguien o algo en las alturas que esté pendiente de nosotros, para ayudarnos o para castigarnos, para perdonarnos o para salvarnos. Simplemente eso no es cierto. Porque en la creación no es posible la división, no es posible la ruptura, no es posible que haya algo exterior a nosotros mismos. En el libro Dios ya compartía que esta percepción del Dios exterior tiene además como cosa curiosa, lo recordaréis quizá de algún encuentro el haber puesto énfasis en ello, de que coinciden en ella los creyentes y los no creyentes. Es curioso que esos colectivos que se autodenominan creyentes y esos colectivos o esas personas que se denominan no creyentes, de hecho tengan la misma concepción de Dios, la misma, la de un Dios exterior. El creyente cree en el Dios exterior y el no creyente niega la existencia de ese Dios exterior, pero para ambos la visión, la concepción, la percepción de la divinidad es la misma, algo exterior a ellos. Y sabéis que me gusta sacar a colación la anécdota que se le atribuye a Yuri Gagarin, el primer hombre, el primer ser humano que salió al espacio exterior en la nave soviética Volsok. Creo que fue la Volsok II. Y cuando consigue esa hazaña, esa gran hazaña de la humanidad, Nikita Khrushchev, el primer ministro soviético, da una rueda de prensa. Y entre las cosas que se le ocurre a ese buen hombre decir en la rueda de prensa es que cuando ya estaba allí, ¿sabéis lo primero que ha dicho Yuri Gagarin? Ya estoy aquí y no veo a Dios por ninguna parte. Claro, para un régimen de un sistema de creencias ateo como era el régimen soviético, esto parecía la demostración ya, la prueba del 9 que dirían en matemáticas, de que Dios no existe. Ya estamos aquí fuera de la Tierra y Dios no está por ninguna parte. Bueno, pero ¿dónde quieres que esté Dios? ¿Escondido detrás de la luna, detrás del sol, en algún planeta, en otra galaxia? Fijaros que esto está dicho, Nikita Khrushchev, por un no creyente, pero coincide, incluso negándolo, en esa visión de un Dios exterior que también tienen muchísimos creyentes. Y es una consecuencia de ver las cosas desde una conciencia de separación. Ahora, sin embargo, estamos evolucionando a una conciencia de unicidad. Hay seres humanos que ya se están instalando en ella. Hay muchos seres humanos que están evolucionando aceleradamente hacia ella, por la vía de su cotidianidad, de su vida diaria, de sus experiencias. En esa transición, desde una conciencia de individualidad a una conciencia de unicidad, en esa transición se produce un fenómeno que es común, cuando se está en esa transición. Y es empezar a percibir que la divinidad no es ajena a ti, no es ajena a mí. Es empezar a percibir que los místicos y místicas de todas las corrientes espirituales tenían razón. Que es verdad que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Como dijo Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, claro que sí. La transformación en Dios, que no es otra cosa que tomar conciencia de que la divinidad está aquí, en mí. Y tomar conciencia de que la divinidad no solo es que esté en mí, sino que está en vosotros. Y es que está en todo. Que no es posible la fragmentación, que no es posible la división. Que la divinidad es una y pertenezco íntegramente a ello y que todo pertenece íntegramente a esa divinidad. Y que todo es esa divinidad en sentido estricto. Y entonces se comprende lo que dijo aquel sufí, místico sufí al halal. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de verme como algo separado, fragmentado, desde una conciencia de individualidad. Cuando ceso de verme así, se produce la sincronía. Dios es yo y yo soy Dios. Y en ese momento los ojos se abren. Y creo que es uno de los últimos epígrafes del libro que sé que a más de una persona le puede doler cuando lo lea. Pero es que lo transmito de corazón lo que mi experiencia y mi corazón señala. Ningún Dios en quien creer. Ningún Dios en quien creer. No hay ningún Dios en quien creer. Vamos a ver, yo miro mi mano. Yo creo en mi mano. ¿Vosotros creéis en vuestra mano? No, la mano está aquí. ¿Cómo voy a creer en ella? No es un tema de creencia. Yo creo en vosotros, que lo estoy viendo. Vosotros creéis en mí. No estamos aquí. No es un sistema de creencias. Como dice muy bien nuestro amigo Ignacio d'Arnaude, uno de los fundadores del Círculo Sierpes. Yo no creo en París. He estado en París. Sé que París existe. Sé que París es. No hay una creencia sobre París. Sobre la divinidad no hay una creencia. Hay una vivencia. Es una experiencia real. Es lo que es. Es lo que es todo. Es lo que somos. Y este sentimiento de esta divinidad que está en todo y también en vosotros y en mí, parte, está dentro de esa transición desde una conciencia de individualidad a una conciencia de unicidad. Y en esa conciencia de unicidad, las personas que la viven lo que comparten es que se diluye cualquier noción de yo, cualquier noción de me, cualquier noción de mí, cualquier noción de mío. Todo eso se diluye y uno empieza a percibir que es el todo y que el todo es uno. Lo cual no significa que no se siga viviendo con naturalidad la experiencia cotidiana, la vida cotidiana y que se disfrute de la vida y que se disfrute de los amigos y que se vivan experiencias de alegría y experiencias de tristeza y que se vivan experiencias de aburrimiento y experiencias de divertimento. Que se siguen viviendo igual desde la encarnación en un yo físico, mental y emocional, pero viviéndose, a su vez, se viven de una forma radicalmente distinta. El mundo es el mismo, pero a su vez es otro, porque tú eres el que te ha transformado en lo que realmente eres y a partir de ahí todo se ve de una manera diferente. Dicho con una especie de trabalenguas, se trata de abandonar todos los sistemas de creencias sin que abandonar los sistemas de creencias se convierta en un nuevo sistema de creencias. Es así de sencillo. Abandonar todos los sistemas de creencias, todos, pero a su vez, de eso, no hacer un nuevo sistema de creencias. Cuando estamos en conciencia de individualidad y en transición hacia la unicidad, ese estado de conciencia que cada uno tiene, el que tenéis, se basa, está lleno de creencias. Las creencias no solo son religiosas, hay creencias de todo tipo. Son hábitos, son pautas, son paradigmas de vida que cada uno en su estado de conciencia hace suyo. Y es francamente divertido el comprobar como cada ser humano desde su estado de conciencia, con su sistema de creencia, ¿qué es lo que hace? Proyecta su sistema de creencias hacia el exterior e interpreta el mundo, a los demás, la vida, la muerte, la divinidad, las cosas, el mundo, lo interpreta bajo la luz de ese sistema de creencias. Con lo que no está viendo las cosas como son, no está viendo el mundo como es, no está viendo la vida como es, ni está viendo a los demás como son, ni a uno mismo como es. Lo está interpretando, interpretando en función de su sistema de creencias. Y para colma hay gente que se pone muy solemne, muy seria, cuando es simplemente una interpretación. Oye, relájate, que esto no es así. Es como tú interpretas que son las cosas, pero las cosas no son así. Por supuesto que con base en el sistema de creencia de cada uno, para cada uno, lo que está viendo, interpretando, es la verdad. Por eso, si somos 7.000 millones de seres humanos, hay 7.000 millones de verdades. ¿Y cómo no va a ser verdad lo que esa persona, por su sistema de creencias, ve en el mundo? Es lo que está viendo esa persona. ¿Cómo se lo voy a negar yo? ¿Cómo se lo voy a refutar? Su sistema de creencias la lleva a ver así las cosas. Y hay que aceptarlo de corazón. Y para esa persona es así. Y esa es su verdad. Sin embargo, nos encanta entrar en controversias y en intentar convencer al otro de ese mi sistema de creencias. Vamos a ver, tú estás haciendo lo mismo que el otro. Estás enjuiciando, criticando y confrontando con el otro porque el otro, de su sistema de creencias, no ve las cosas como tú las ves. Pero tú ves las cosas según tu sistema de creencias. Que no es ni mejor ni peor que el del otro. Y nos metemos en unos líos, en unas discusiones. Se enciende la televisión, la radio, está todo ahí cada uno con su sistema de creencias. Defendiendo vehementemente sus posiciones, sus criterios, sus juicios. Sin embargo, nada de eso es real. Nada es real porque son todo interpretaciones. Interpretaciones. Vamos a hablar esta tarde mucho de la mente. La mente tiene, no me cansaré de repetirlo, multitud de funcionalidades maravillosas, prodigiosas. Pero ojo, sirve para lo que sirve. Mirad, llevo unas botas que son espectaculares. De verdad. No pesan nada. Nada. Si se cogen a peso, no pesan nada. Lo he comprobado, puedo hacer mucho frío exteriormente y el pie no se resiente. Puedes meterla en un charco o le puede caer una tromba de agua y no transpira. No hay humedad ninguna. Son unas botas maravillosas que me dan unas prestaciones sensacionales. Pero, ojo, sirven para lo que sirven. Por ejemplo, no las utilizo de plato. Creo que no, que no están para utilizarlas de plato. Y aunque creo que contendría bien el líquido, la cerveza prefiero tomármela en jarra. Y no me las tomo en las botas. Tampoco la utilizo de flero en casa. Alguna vez he pensado que sería un buen sitio para meter el ratón del ordenador cuando lo tengo apagado. Pero finalmente me han regalado una cosa que se le pone encima de plástico, que es mucho más estético. Estas botas tienen unas prestaciones magníficas. Pero sirven para lo que sirven. A la mente le pasa lo mismo. Reiros ahora. A vuestra mente le pasa lo mismo. Sirve para lo que sirve. Pero no sirve para todo. Y nos hemos empeñado en que la mente, la pobre, sirve para todo. Y así la tenemos de esquiciar. Y hemos permitido que se apodere de todo. La mente no sirve para ver la vida. Podéis seguir viendo la vida a través de la mente. Faltaría más. Está ahí en vuestro absoluto derecho. Pero la mente no ve la vida. No sirve para verla. No sirve para entenderla. No sirve para comprenderla. La mente interpreta la vida, no la ve. ¿Por qué su sistema de funcionamiento? A propósito de esto, permitidme que os recuerde lo que ya sabéis. Dos mecanismos consustanciales al sistema de funcionamiento de la mente. El primero de ellos, el acerca de. Ahora me explicaré. El acerca de. Y el segundo, el contraste. El acerca de y el contraste. La mente está ahí. La tenemos cada uno aquí. La podemos llamar cuando nos dé la gana. Para hablar. Para escribir. Para desarrollar nuestra creatividad y nuestro desarrollo intelectual. Para programar. Para planificar un encuentro como este. Etcétera, etcétera, etcétera. La mente tiene multitud de prestaciones. Pero no sirve para ver la vida. Ni para comprenderla. Ni para entenderla. Y por supuesto la mente está o debería estar a nuestro servicio. Mente, te necesito. Ven. Mente, ya no te necesito. Vete. Sin embargo, la mente, debido a un hábito, porque es simplemente un hábito, es omnipresente en nuestra vida. Es esa voz que siempre está hablando. Es como si tuviéramos en la cabeza una radio que no podemos apagar. Una radio que hemos olvidado el botón para apagarla. Y está permanentemente hablando, permanentemente hablando, permanentemente hablando. Y nosotros, ingenuamente, llegamos a pensar que esa mente charlatana y que todas las palabras, todos los mensajes que estáis lanzando somos nosotros. Y no es verdad. Esos pensamientos son nuestros cuando nosotros le decimos a la mente, mente, ven para acá, que te necesito. Ahora, por ejemplo, a mi mente la necesito. Para que surja de mí estas palabras. Y las estoy utilizando conscientemente. Cuando salimos a dar un paseo, a mí me gusta mucho pasear, le digo mis piernas, piernas, a andar. De hecho, un poquito antes de la charla he dado un paseíto. Yo vivo cerca, pero he dado un rodeo. Y he venido dando un paseo. Y al salir de casa he hecho piernas, a andar. Y las piernas han andado. Pero ya estoy aquí y me he sentado. ¿Cómo veis a mis piernas? ¿Siguen haciendo así? No, ¿verdad? Están quietas. Porque ya las necesito, porque ya no quiero andar. Pues bien, a la mente, sin embargo, no la sabemos parar. Ya no la necesitamos y la mente sigue ahí, en sus trece. Siempre presente. La mente, en su funcionamiento, ahora veremos cómo recuperar el botón descendido para apagarla. Lo veremos esta tarde. Pero la mente, en su funcionamiento, para colmo tiene dos señas de identidad. El acercade y el contraste. ¿Qué significa esto de la cerca de? Es muy simple. La mente piensa. Obviamente, ¿verdad? Y pensar es inevitablemente pensar acerca de. Me miráis. ¿Me podéis ver desde el corazón o a través de la mente? Si me veis a través de la mente, no me estáis viendo. ¿Estáis pensando acerca de mí? Con lo que, al pensar acerca de mí, puede ser que una persona tenga una opinión u otra en función, por ejemplo, de si le gusta esta prenda que llevo encima o no. Oye, pues este hombre se tenía que haber puesto una cosa más recogida en el cuello. Oye, un color marrón para la tele, ¿no hubiera sido mejor un color más, no sé, más alegre? Oye, ahí está la mente. Que no está viendo a la persona. Está interpretando. Está pensando acerca de. Y cuando utilizamos la mente, que lo hacemos a mansalva, para la vida cotidiana, se nos escapa la realidad. Se os escapa la realidad. Y os limitáis a pensar acerca de. Cualquier cosa que esté delante, inmediatamente pensáis acerca de. Y al pensar acerca de, aparece el juicio, la opinión, el criterio. Bonito o feo. Me gusta o no me gusta. Bueno o malo. Bien y mal. Pero eso es la mente, que funciona dualmente, porque la mente funciona en el contraste. Es otra seña de identidad de la mente. El contraste. El símil, que se suele poner para entender qué significa esto del contraste, es muy sencillo. Es un vaso de cristal lleno de agua, cristalina, limpia, y un lápiz. Introducir el lápiz en el vaso de agua y mirar qué es lo que sucede. Lo habéis hecho quizá alguna vez. Lo habéis hecho cuando niños, o con vuestros hijos, o con vuestros nietos. El lápiz se tuerce. Pero claro, en cuanto que lo sacamos nuevamente del vaso, el lápiz no está torcido, está derecho. Magia. Volvemos a meter el lápiz en el vaso lleno de agua y a través del cristal podemos ver que el lápiz se vuelve a torcer. Pero lo volvemos a sacar del vaso y el lápiz sigue derecho. El lápiz, de hecho, siempre ha estado derecho. Dentro del agua, el lápiz también estaba derecho. Lo único es que se produce un efecto óptico. Y ese efecto óptico es el que hace parecer que el lápiz se ha torcido. Pero no es verdad. Pues bien, a la mente, a la vuestra, a la mía, a la de todos, le pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos a través de ella, todo lo vemos torcido. Es inevitable. Si vivís viendo las cosas, entendiéndolas y comprendiéndolas a través de la mente, siempre hay cosas que van mal. Siempre. Pensad en vuestra vida, por favor. Siempre hay algo que va mal. Siempre hay algo que disgusta. Siempre hay algo que nos gustaría cambiar. Siempre hay algo que quisiéramos que fuera de otra manera. Siempre. Porque es inevitable. El lápiz se tuerce cuando entra en el vaso con agua. Y la mente siempre ve que las cosas están torcidas. Pero no es verdad que las cosas estén torcidas. No es verdad. No sé si es una buena o mala noticia. No es verdad que en vuestra vida haya algo que va mal. Lo siento. En vuestra vida nada va mal. Por cierto, ni bien. Porque el mal y el bien forman parte de lo mismo, de la dualidad. Vuestra vida es simple y llanamente exactamente como tiene que ser. Se acabó. todo lo que os ocurre y acontece es exactamente lo que corresponde que acontezca y ocurra. Así de sencillo. Con la individualidad bajo el influjo de la mente la dualidad se ha apoderado de nosotros. Y estamos nos pasamos la vida cada día cada instante juzgando. somos los magistrados de la existencia. La estamos juzgando permanentemente. Pero fijaros, en la vida hay dos opciones. O te pasa la vida juzgándola o la vives. Ya está. O la juzgas o la vives. Desde luego, si la juzgas, no la vives. Simplemente la juzgas. Cuando la vida se vive, simplemente se vive. Aquí está la enfermedad. La mente, Dios mío, la enfermedad. No. Pues ni no, ni sí. Si la enfermedad llega a mi vida, tiene su porqué y su para qué. Todo encaja. Y lo único que corresponde hacer es vivir la enfermedad. Punto. Estoy sano, vivo la salud, estoy enfermo, vivo la enfermedad. No la rechazo, no protesto, no pataleo, no me quejo, vivo. cojo el toro por los cuernos, vivo la enfermedad. Sabiendo que tiene un porqué y un para qué. Que tiene un porqué profundo, una razón profunda. Que tiene un mensaje profundo para mí. Porque todo lo que acontece en mi vida y en la vuestra tiene un mensaje profundo. Está en directa conexión con nuestro estado de conciencia. y cualquier cosa que ocurra y sucede en nuestra vida impulsa la evolución de nuestro estado conciencial. Se acabó. Y no hay más, ni menos. La mente puede darle a esto mil vueltas, pero no hay ni más, ni menos. Tengo salud, tengo salud. Es el estado normal de la existencia. Que aparece la enfermedad es un mensaje que se manifiesta en el exterior, pero que tiene su porqué y su para qué en nuestro interior. Y ese mensaje siempre va ligado al impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Hay soledad en mi vida. Vive la soledad. No protestes. No te resistas. Vívela. Hay compañía. Hay acompañamiento. Vive esa compañía. Vive ese acompañamiento. No te quejes que también hay quejas dentro del acompañamiento. Que hay alegría en tu vida. Vive la alegría. Que en tu vida hay tristeza. Vive la tristeza. Fijaros, la enfermedad, la soledad, la tristeza aterran a la mente. La mente prefiere la salud, la compañía, la alegría, pero la realidad es que ni lo uno ni lo otro que ni blanco ni negro. Se vive lo que se vive. Sin colores, sin colorear la vida. Y cuando esto se hace así, la enfermedad adquiere una dimensión distinta. La soledad adquiere una dimensión distinta. Y la tristeza adquiere una dimensión distinta. sigue sigue siendo tristeza, pero cuando en lugar de quejarte y rechazarla, la vives, se transforma en otra cosa que no tiene nombre porque es tristeza pero ya no lo es. creo que muchos y muchas de los que estamos aquí hemos tenido ocasión, quizás la tengamos en estos mismos momentos, de vivir al lado de personas enfermas, con enfermedades graves o con enfermedades incluso terminales. Y nuestra experiencia, la mía, la vuestra, de todo que es lo que nos dice que hay personas que esa enfermedad la viven desde la resistencia, desde la queja, desde el por qué me ha tocado a mí y por qué yo y no hay derecho y por qué Dios, ese que anda por ahí, me ha hecho esto. Pero hay otras personas que la enfermedad la hacen suya, la aceptan, la viven, no desde la queja, sino desde la integración con la propia enfermedad. En el mes de mayo, en la sala de oncología de un hospital sevillano, en una habitación, dos pacientes, ambos con una misma enfermedad, un tumor terminal, muy parecida, pero el uno y el otro vivían la enfermedad de una forma radicalmente distinta. Acompañándolos, uno de ellos estaba desesperado. Lo que comentaba anteriormente, porque yo, porque a mí. Compartiendo con él, serénate, la enfermedad tiene un sentido, búscala dentro de ti, busca su mensaje, nada es casualidad, no hay nada que te esté castigando, busca dentro de ti el mensaje profundo de la enfermedad, lo que aporta en tu proceso conciencial y evolutivo, búscalo, desde la serenidad, búscalo. Pero esa persona seguía en la ofuscación, y de corazón a corazón, y con compasión, se entiende, por supuesto que se entiende. Pero, curiosamente, su compañero de habitación vivía una enfermedad similar desde la absoluta aceptación. Llevaba ya prácticamente sin salir del hospital siete meses, y con la secuela de la enfermedad más de un año, y la esperanza de vida era muy limitada, muy limitada, tan limitada que murió la semana siguiente a lo que ahora comparto con vosotros y con vosotras. Y esta persona que venía ya arrastrando la enfermedad y que llevaba ya siete meses prácticamente sin salir de aquel recinto, me decía Emilio que agradecido le estoy a esta enfermedad. Sé que me queda muy poco en este plano, que voy a transitar y voy a hacer un tránsito tan distinto, tan distinto del que hubiera hecho hace un año. Si yo hace un año hubiera muerto de un accidente de tráfico, el tránsito que habría hecho a esa vida, que es también más allá de la vida, muerte, vida, muerte, vida, forma parte de lo mismo, a ese otro plano, hubiera sido tan distinto. Sin embargo, esta enfermedad que yo sé que he generado desde mí mismo para hacer el tránsito no por un accidente, no de una forma repentina, sino por una enfermedad larga, me ha permitido encontrarme conmigo mismo, me ha permitido cerrar círculos que tenía mucho abierto con muchas personas, con muchos seres queridos, con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, especialmente con mi hijo, que tenía una relación muy distante, y ahora, como todo ha encajado, ahora mi vida está en la perfección absoluta, en el equilibrio completo, me siento amado, me siento querido, y todo, todo está encajando en mí. me han regalado un móvil nuevo que no sé cómo funciona. Por cierto, aparezco en el WhatsApp, pero no sé utilizar el WhatsApp, lo digo porque muchos me estáis mandando WhatsApp y de verdad, debo tener unos ciento y pico de mensajes en estos momentos y no sé muy bien cómo gestionar eso. La percepción, el equilibrio que esta persona vivía en ese momento cercano al tránsito, era consecuencia de haber vivido la experiencia de la enfermedad desde la aceptación, desde la armonía, encontrando en ella lo que la otra persona no encontraba. Conste que esto no significa que uno sea tonto y uno sea listo, no, significa que cada uno desde su estado de conciencia estaba viviendo la enfermedad, vivía la enfermedad de un modo distinto, pero la enfermedad era la misma. Sin embargo, desde la percepción de cada uno siendo la misma, cada uno tenía su propia verdad y cada uno veía eso mismo de un modo distinto. La mente funciona en el acerca de y funciona en el contraste. Vosotros y yo podemos vivir a través de la mente instalándonos en ella, percibiendo todo a través de ella, pero también estamos en nuestro derecho de decirle a la mente ya está, ya está, y poner a la mente en su sitio. ¿Cómo podemos poner a la mente en su sitio? La mente hablamos antes de una radio que está permanentemente encendida y que hemos olvidado donde está el botón de apagado, la mente no puede ser abandonada. no hay manera. No podemos abandonar a la mente. He dicho que la mente que la llamemos cuando queramos pero que después le digamos como a las piernas ya está, vuélvete a tu sitio. Bueno, pues la mente no podemos abandonarla. Es como una pareja a la que no podemos dejar por las razones que sea, que no hay manera. eso sí, la mente puede ser que ella nos deje a nosotros. Que ella nos deje a nosotros. Es distinto, ¿verdad? No es lo mismo que tú abandones a la pareja que la pareja te abandone a ti, que sea ella o él el que te deje a ti. Pues bien, a la mente no podemos abandonarla, pero la mente sí puede ser que nos deje. Diré, bueno, ¿y cómo conseguimos que la mente nos deje y esté ahí, quieta, sólo para cuando nosotros la llamamos? Pues extremadamente sencillo. La mente nos deja cuando se aburre. La mente nos deja cuando se aburre. la mente nos dejará cuando se aburra de nosotros. Y para conseguir que la mente se aburra de nosotros es tan simple como no hacerle el juego. Y no hacerle el juego significa vivir el día a día, no en la teoría, en la práctica diaria, en el día a día, de modo y manera que cada vez que la mente aparezca, decirle, pero decírselo, mente, cállate, mente, no, este no es tu sitio, tú no entiendes de esto, vuelve a tu lugar, no te hago el juego. La mente va a seguir, va a seguir, pero vosotros en la conciencia no le hagáis el juego. Y cuantas veces sea necesario, mente, cállate. Cada vez que en vuestra vida aparezca un juicio, bonito o feo, bueno o malo, me gusta o no me gusta, me satisface o no me satisface, eso es mente. Y conscientemente, en ese instante donde dice esta persona no ha hecho bien tal cosa, mente, cállate, no me gusta ese color, no me gusta esa actitud, no me gusta o sí me gusta, mente, cállate. El ejemplo que me gusta poner, aparece la rosa, una rosa delante nuestra y ahí está la mente, hermosa, mente, cállate, porque la rosa no es hermosa, hermosa es acerca de, pensar acerca de, eso es lo que hace que la rosa le pongamos el calificativo de hermosa, porque pensamos acerca de ella, pero la rosa no es hermosa, la rosa es rosa. Y en cuanto que le ponemos el calificativo de hermosa, ya no estamos viendo a la rosa, la estamos interpretando desde nuestro sistema de creencias, desde nuestros juicios, desde nuestros gustos, nos estamos separando de la realidad, y el cardo borriquero es un cardo borriquero, no es feo, es un cardo borriquero. Si le hacemos el juego a la mente, la mente no parará, y con la rosa dirá que es hermosa, con el cardo borriquero dirá que es feo, y así con todo. Si le decimos a la mente cállate, llegará un momento en el que por fin veremos la rosa. Y cuando la rosa se ve, la vida es otra. Has visto por fin a la rosa tal como es, sin ningún juicio, sin ninguna interpretación, sin ningún calificativo, por fin la has visto. Has visto al cardo borriquero tal como es, con su fisonomía, con sus características, sin ningún pero, sin ningún aditivo, sin ninguna cosa que necesitara o deje de necesitar o que le sobre, no, no, tal como es, y lo has visto, y entiendes que el cardo borriquero es tal como es, y es que tiene que ser tal como es, y que la rosa es tal como es, y es que tiene que ser tal como es, y desaparece la barrera, desaparece la cerca de, y al aparecer esa barrera te haces uno con la rosa, por fin, la separación se diluye, la división, la ruptura se diluye, era la mente el acerca de, el que evitaba que te dieras cuenta de la enorme unión que hay entre la rosa y tú, entre el cardo borriquero y tú, por supuesto que la rosa sigue siendo rosa y tú sigue siendo tú, pero a la vez sois uno, y esto no se puede expresar con palabras, más allá de la que estoy yo utilizando, esto forma parte de una experiencia, pero es una experiencia que se vive cuando se rompe esa barrera, cuando esa barrera que nos separa de la realidad que es la mente con su acerca de, la hemos dejado a un lado, entonces ves las cosas como son y al ver las cosas como son te das cuenta que tú y las cosas son lo mismo aunque seáis distintos, unicidad en la diversidad, una unicidad que se manifieste en la diversidad y donde cada componente diverso forma parte de la misma unicidad, la rosa es rosa, yo soy yo, pero la rosa y yo somos lo mismo y lo mismo ocurre con los seres humanos, miramos a la gente, nos relacionamos con las personas, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los desconocidos que nos cruzamos por la calle y no los vemos puede ser que vivamos toda nuestra vida al lado de alguien y jamás la hayamos visto tal como es porque lo que hacemos es pensar acerca de pensamos acerca de cómo es pero nunca vemos cómo es esto con los seres humanos es especialmente llamativo y os invito a que en vuestra vida, en vuestra vida cotidiana os deis cuenta de que con esta pantalla de la cerca de ¿sabéis lo que sucede? No me he traído el jersey para esto pero viene bien. Vosotros no me estáis viendo. Habéis creado entre vosotros y yo una barrera. Imaginaros, hay que mucho imaginar que esto es una pantalla blanca. Habéis creado entre vosotros y yo una pantalla blanca. Esa pantalla blanca la crea a la mente con el acerca de y vosotros cuando me miráis a mí no me estáis viendo a mí. Estáis proyectando desde vuestra mente vuestro sistema de creencias, vuestros juicios, vuestros perjuicios, vuestras opiniones, vuestras valoraciones, lo que os parece bien, lo que os parece mal, los colores que os gustan, el color de pelo, el color de ropa, la presencia física, la forma de hablar, pero eso lo estáis haciendo vosotros, creando vosotros desde la mente, creando una barrera, una cerca de entre vosotros y yo. Pero yo no soy esto, yo soy yo y no me veis. No sois capaz de verme. Porque desde que me senté aquí estáis emitiendo juicios variadísimos, inconscientemente, sin daros cuenta que es lo más divertido. Pero esto nos pasa a todos y nos pasa a todos con relación a todos. En el día a día constantemente con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra pareja, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestro vecino. Nos cruzamos con el primer vecino en la escalera por la mañana. No lo estamos viendo. Desde nuestra mente estamos proyectando y estamos utilizando a ese pobre hombre, a esa pobre mujer como pantalla donde estamos proyectándonos nosotros mismos desde nuestro sistema de creencia, desde nuestras valoraciones. Y debido a ello, insisto, no vemos la rosa ni el cardo borriquero y no vemos a nuestra pareja, ni vemos a nuestro hijo, ni en nuestro vecino, ni en nuestro compañero de trabajo. Estamos proyectándonos nosotros mismos nuestro sistema de creencia, nuestro estado de conciencia en los demás. Y a eso os lo llamamos la realidad, pero eso no es la realidad. Esa es la interpretación que estamos haciendo nosotros de las cosas. Por eso, cada vez que en nuestra vida aparece la mente con sus opiniones, con sus juicios, es tan sencillo como decirle mente cállate, vuelva a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y sé que cuando se comparte esto, porque me lo han dicho muchas personas, me dicen, pero Emilio, vivir así tiene que ser muy frío, incluso, incluso aburrido. Esto de ni me gusta ni no me gusta, ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, esto tiene que ser francamente soso. Porque, permitidme que os diga que no se trata solamente de poner en su sitio los pensamientos, sino también las emociones. y los sentimientos. Son también creaciones del yo físico, mental y emocional. Y no tienen que ver conmigo. Son creaciones del yo físico, mental y emocional. ¿Sabéis que me gusta llamarlo a ese yo físico, mental y emocional? Me gusta llamarlo el coche. Para diferenciarlo del conductor que es lo que de verdad somos. Hemos encarnado aquí, aquí estamos. Y hemos encarnado aquí en un coche. Que es maravilloso, nos permite vivir la experiencia humana. El yo físico, mental y emocional que cada uno tiene ahora mismo, en este instante, y que nos permite vivir la experiencia humana. Es espléndido, es divino. Pero, ojo, el coche lo estoy utilizando en esta vida física, pero el coche no soy yo. Es yo aquí, ahora, porque está a mi servicio, pero yo realmente soy el conductor de ese coche. De modo y manera que cuando llegue ese momento que se denomina tránsito, el coche se estropea, el coche muere, pero yo sigo vivito y coleando. Yo no muero. El conductor que soy, sí que soy, no conoce la muerte. Es un ciclo. La muerte para nuestro conductor que somos es simplemente una puerta que se abre. Vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida. La muerte forma parte de la vida. No es muerte. Es una fase más de la propia vida. Eso el conductor que somos lo sabe muy bien. El coche no. Porque el yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad. Tiene los días contados. Sin embargo, el coche, el coche lo tiene, el conductor no lo tiene. Pues bien, ese sentimiento de aburrimiento, de una vida sosa que pudiera derivar de poner a la mente en su sitio, es simplemente una falacia. Forma parte de un sistema de creencia generado por la mente. de corazón a corazón. Solo se goza la vida cuando se vive la vida en su integridad, en su totalidad. La vida o se vive en su integridad, en su totalidad, o no se vive. Hacemos otra cosa, sobrevivir. pero para vivir la vida se acepta en su totalidad, en su integridad. ¿Y qué significa de que la vida se acepta en su totalidad y en su integridad? que se acepta toda, toda, tal como es. Insisto, tristeza o alegría, soledad o compañía, salud o enfermedad, la vida se vive íntegra. No decimos esto sí, pero esto no. ¿No os dais cuenta de que con esta dualidad de decir esto de la vida me gusta pero esto no me gusta? Lo que estamos haciendo es enfrentándonos a la vida. No estoy dando cuenta de que con vuestro comportamiento cotidiano de juzgar la vida esto está bien y esto está mal. Siempre, siempre por el funcionamiento de la mente va a haber algo que está mal y debido a que en vuestro fuero interno vais a sentir que siempre hay algo que va mal vais a tener miedo a la vida. ¿No os dais cuenta que vivís con miedo a la vida porque hay una parte de la vida que os da miedo? O no, la enfermedad no. O no, perder un puesto de trabajo no. O no, quedarme sin dinero. O no, quedarme sin mi pareja. O no, o no, o no. De hecho, esto lo que provoca es que se tenga miedo a la vida. es como si la vida fuera una especie de francotirador que ahora estamos caminando medio bien pero en cualquier momento nos va a dar un tiro en la espalda. Hoy estoy bien pero a ver cuánto dura esto. Y claro, no hemos inventado todo el tema de la suerte, el azar, que no, que no. Que esto forma parte del mundo, todo eso forma parte del mundo de la mente. Que es mucho más sencillo. Que el quid de la cuestión es que no le tengas miedo a nada y que aquello que la vida te ponga por delante sepas que lo estás creando y generando tú para impulsar tu proceso conciencial y evolutivo y que no te quejes pero no porque te resignes sino por y permitirme que meta esta palabra por primera vez esta tarde confías confianza eso es lo que nos falta confianza nos falta confianza en nosotros mismos en nuestra divinidad es lo que nos falta confianza nos falta confiar en nuestro poder divino nos falta confiar en nuestra capacidad de creación nos falta confiar en nosotros mismos nos falta confianza para darnos cuenta que estamos creando nuestra vida que estamos creando todo lo que acontece nos falta confianza en nuestro gran poder en nuestra divinidad Y esa confianza es de esa confianza de donde procede la aceptación. La aceptación no es resignación. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, no. Eso no es aceptación, eso es resignación. La aceptación se basa en la confianza. Confío. Oye, macho, es que te ha caído por un monte y has terminado en la UC medio muerto. Confío en la vida. Tiene su por qué y su para qué. Si me caigo de un monte y termino en la UC de un hospital, tiene su por qué y su para qué. Y es una bendición. Y si resulta que como consecuencia de eso tiene casi un pie en el otro barrio, es una bendición. Y si cuando te recupera tiene que estar nueve meses en baja laboral y varios meses casi sin salir de casa, es una bendición. Tiene su por qué y su para qué. Y cuando en lugar de quejarte lo aceptas, te das cuenta. Te das cuenta. Claro que tiene su por qué y su para qué. Claro que le estoy enormemente agradecido en haberme despeñado por aquel monte. Claro. Mi capacidad creadora, adivina, lo hizo posible. Y trajo a mi vida lo que mi vida necesitaba en ese momento. En ese preciso momento. Me dio el sosiego, la tranquilidad, la ruptura de hábitos, el cambio de paso que exactamente en ese momento necesitaba. Lo que sabe el conductor que soy, aunque el coche no se entere. Aunque el coche siempre prefiera no despeñarse por un barranco o no tener un cáncer. Pero lo que sabe nuestro conductor. Confianza. Confianza. La clave es la confianza. Confiar en vosotros. Confiar en la vida que sois vosotros. Cuando confiéis en vosotros plenamente, cuando confiéis en la vida plenamente, desaparecerá la mente. La mente se va a aburrir cuando no le hagáis caso. Y vais a ver la vida. La vais a ver. La vais a contemplar tal como es. Y en ese momento vais a dar cuenta de que no es que haya milagros. Hay un único milagro. Y ese milagro es la vida. Ese sí que es el milagro. La vida se acabó. Y en ese instante, en esa experiencia, ya no hay diferencia entre la vida y tú. Entre tú y la vida. Ya no hay diferencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuántas veces el ser humano se ha preguntado esto? El sentido de la existencia. El propósito de la vida. ¿Qué hacemos aquí? Pero, por favor, vivir. Punto. Se acabó. Cuando vives, ¿qué es lo que haces? ¿Qué propósito? ¿Qué sentido? Vivir. Pero nos negamos a hacerlo. Mentalmente buscamos mil excusas para hacer cualquier cosa menos vivir. Ahora estamos recordando. Estamos volviendo al corazón. Estamos recordando lo que somos. Ahora empezamos ya a percibir la diferencia que hay entre vivir y sobrevivir. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos sobrevivido. Con la conciencia egocéntrica se ha convertido la vida. Hemos convertido la vida en un acto de supervivencia. Vivimos la vida a la defensiva. Con miedo. Sin confianza. Con quejas. Y ahora empezamos a darnos cuenta de que la vida merece toda la confianza. Que no hay juicios con relación a ella. Que no puede ser fragmentada en esto me gusta y en esto no me gusta. Que la vida es una. Y que cuando la vida ya se vive como una, todo encaja. Todo tiene su sitio. E incluso las experiencias que la mente antes dibujaba de negra son experiencias que ahora vivimos intensamente. Le sacamos el jugo al dolor. Le sacamos el jugo a la tristeza. Le sacamos el jugo al tránsito. Le sacamos el jugo a todo. Ya no hay separación entre la vida y yo. La única razón de la existencia en cualquier plano y dimensión es la existencia misma. Vivir. Y en ese instante ya no hay división entre la vida y tú. Metafóricamente, esto se expresa a través del río de la vida. El río de la vida. Sobrevivir, ¿qué es lo que significa? Significa, en primer lugar, nadar contracorriente. Ahí están muchos seres humanos a nuestro alrededor, nadando en el río de la vida a contracorriente. Queriendo que la vida sea de una forma distinta, quejándose, sufriendo. Ahí están. Están en su derecho. No pasa nada. Están en su proceso conciencial y evolutivo, viviendo las experiencias que corresponden a su estado de conciencia, nadando contracorriente. Hay otros seres humanos que dicen, no, yo ya, Emilio, ya me he enterado de esto y yo ya no nado contracorriente. Yo ahora nado a favor de corriente. Es mucho más cómodo. En las transformaciones, en el proceso conciencial de las que Nietzsche nos habló, en Así habló Zaratrusta, la primera, quizá lo recordéis, en el primer discurso de Zaratrusta es el camello. El camello es un estado de conciencia donde el ser humano que lo tiene vive en el debo de, tengo que, tengo que, debo de, todo el día igual. Oye, tranquilízate. No, 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 no me puedo tranquilizar porque debo de, tengo que, tengo que, debo de, esfuerzo, obligación, trabajo, multitud de quehaceres, nadando contracorriente, nadando contracorriente. Hay un momento determinado que uno dice, mira, yo ya me cansé de ser camello, eh, y ahora voy a nadar a favor de corriente. Es mucho más cómodo. Nietzsche lo llama eso el león. Y al igual que el camello se empeña en el debo de, tengo que, el león que es más fiero dice, no, no, yo quiero y queremos conquistar el mundo y queremos vivir la vida, pero seguimos en el río de la vida todavía haciendo cosas, todavía nadando. Ya hemos olvidado tantos lastres, tantas cargas, tantos deberes, tantos, pero seguimos ahí todavía nadando. Es verdad que a favor de corriente, pero seguimos nadando. Y hay un momento concreto en nuestro proceso conciencial y evolutivo en el que decimos, ya está, ya no nado, floto, ya está, ¿cómo que ya está? Ya no nado, floto. Y cuando se flota, seguro que más de una y de una lo hemos hecho, ¿verdad? En la piscina y ya el colmo del gozo es en el agua del mar. En cualquier playa, de esta que a la mente le gusta tanto, nos metemos hacia adentro y cuando estamos ya a punto de perder el pie, nos quedamos haciendo el muerto. Qué gozada, ¿verdad? Y vas viendo cómo las olas te mecen, te mueven. Si las olas son un poquito fuertes, sin exagerar, mejor. Y el sol te da en la cara, con los ojos cerrados, flotas. ¿Es posible vivir flotando en el río de la vida? Claro que sí, porque eso es vivir. Y cuando se flota en el río de la vida, no nadando ni contra corriente ni a favor de corriente, hay un momento concreto en el que te das cuenta del milagro, en el que lo percibes. Y es que no es que flotes en el río de la vida, es que tú eres el río. Pero para eso tienes que flotar. Entonces te das cuenta que tú eres el río, te das cuenta que tú eres la vida. Ya está. Es como ese momento que no sé si alguno habrá experimentado, que estando en la playa, haciendo el muerto, tal como he descrito, hay un momento determinado donde el sentimiento de unión es tal que te has convertido en el océano. Ya no sabes bien dónde estás tú y dónde está la ola, dónde está el agua del mar. Y ese sol que te está dando, ya no sabes muy bien si te está dando, si eres tú el que estás en el sol, si es el sol el que está en ti. Hay un sentimiento de unificación, de unicidad. Ya no hay ruptura, ya no hay separación. Esto que estoy expresando de forma bastante solemne y seria es divertido. Son hábitos de vida que en este texto, en el Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, hablo de muchos de ellos. Permitidme que, como botón de muestra, compartamos algunos, que son útiles para la vida diaria. Dicen los evangelios, pedid y se os dará. ¿De acuerdo? Es verdad, lo es. Es real. Ya no solamente verdad, sino que es real. Así funciona la creación, así funciona el cosmos, así funciona la vida. Pide y se te dará. Ahora bien, no pidas con la mente, pide con el corazón. Como pidas a través de la mente, que puedes hacerlo, faltaría más, pasa algo que es divertido. A través de la mente, vemos las cosas en la dualidad. Y pedimos a través de la dualidad. Por ejemplo, quiero estar sano. Porque la dualidad te lleva a preferir la salud a la enfermedad. Quiero la salud, no quiero la enfermedad. Quiero salud. Riqueza y pobreza. Quiero que me toque la lotería. Yo no he visto a nadie todavía, delante de ningún santo, pidiendo que me arruine, por favor, que me arruine. Todo el mundo pide riqueza. Y tú pides, y pides, y pides. Por favor, una pareja. Un amor en mi vida. Y pides. Y sigues pidiendo. Y fijaros, los reyes magos existen. Porque la vida te lo da. Pero no te lo da como dualidad. Sino entero. Para que te enteres. Entero. No lo rompe. No lo separa. Eso es lo que tu mente quisiera. Eso es lo que tu mente quisiera. Que la creación rompiera la vida en trozos, como si fuera una tarta, y te diera a ti el trozo de tarta que tú quieres. No, mira, esta tarta es de chocolate con nata. Y si quieres la tarta es chocolate con nata. No me pidas chocolate. Si me pides chocolate, te lo voy a dar. Pero la tarta es chocolate con nata. Y le dices, es que la nata no me gusta. Pues no pidas chocolate. Porque el chocolate va con la nata. Mirad, os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿De qué es esto de la dualidad y la unicidad? La respiración. La respiración es la respiración. Es decir, echamos y metemos. Exhalamos e inhalamos. Fijaros qué sencillo. Si conscientemente os vaciáis, fijaros con qué rapidez el cuerpo entero recibe. Cuanto más, con más fuerza y más conscientemente exhaléis, con más ganas vais a inhalar. Y ambos procesos, inhalación, exhalación, exhalación, inhalación, forman parte de una misma cosa que es la respiración. No elijáis. Porque os vaya a morir. No, yo es que prefiero exhalar. Eso de inhalar no me gusta. O mira, con el trabajo que me ha costado meterme el aire, yo no lo suelto. Como dice Oso en el libro de la nada, bajo este paradigma todo el mundo estaría estreñido. Porque nunca querríamos soltar. Oye, con el trabajo que me ha costado pagar esta comida, ahora la voy a soltar. La inhalación y la exhalación forman parte de un mismo proceso que es la respiración. El calor y el frío. Esto me gusta especialmente compartirlo porque ha formado parte de mi vida durante muchísimos años. El que llegaba el invierno y lo pasaba fatal. Oye, que me resfriaba, me daba no sé qué, salía a la calle siempre con frío. ¿Cuándo va a llegar la primavera? Calor y frío, frío y calor. Hay personas que, mentalmente, desde luego, prefieren el frío. A mí el verano me agobia. Los calores, esto es demasiado tórrido. No, hombre, no, por favor. Es mejor el otoño, el invierno, la primavera suave. Hay otras personas que no, que les gusta el calor y que disfrutan con el verano. Y están deseando que llegue la primavera, pero la primavera ya plena, ya casi, casi saboreándose el verano. Es un juicio. Es un criterio mental. Porque frío y calor, calor y frío, no son distintos. Forman parte de una misma cosa, que es la temperatura. Y la temperatura es una. Si tiene menos grado, le llamamos frío. Si tiene más grado, le llamamos calor. Pero la temperatura es una. Es una misma energía, una energía calorífica. No hay compartimento estanco. Es una misma energía calorífica. Y en función de las características de esa energía, la energía se mueve en frío o en calor. Pero es una misma energía moviéndose de maneras distintas. Pero es una misma energía. Por tanto, no es posible que tú a la vida le pidas frío o que le pidas calor. Tú puedes decir, si te dejas llevar por la mente, prefiero el frío y quiero frío en mi vida. O prefiero el calor y quiero que llegue el calor. Lo puedes pedir, lo puedes demandar, lo puedes reclamar. Pero tienes que ser consciente que la creación, la existencia y la vida te van a dar, no el frío o el calor, sino la temperatura. ¿Y esto qué significa? Esto significa que cuando, si te gusta el calor, por ejemplo, cuando haga calorcito, vas a estar muy contento. Pero inevitablemente, inevitablemente, como has traído a tu vida la temperatura, inevitablemente no siempre va a haber calor, también va a haber frío. Y de la misma forma que el calor te produce satisfacción, el frío te produce insatisfacción. Y cuando haga frío estarás insatisfecho. Y te levantarás, y diremos esta cosa que es maravillosa, de verdad, por la estupidez humana, hace mal tiempo. ¿Cómo que hace mal tiempo? Sí, buen tiempo, mal tiempo. Hace sol, buen tiempo, llueve, mal tiempo. Vamos a ver. ¿Qué es eso de bueno y malo? Eso significa que tú a tu vida has traído la temperatura. Porque si en tu vida no hubieran metido la temperatura, el clima no sería ni bueno ni malo, sería el que es. La mañana está soleada. La mañana está soleada. La mañana está fría y lluviosa. La mañana está fría y lluviosa. ¿Y qué? Si hace calor en la calle porque el día está soleado, me voy por la sombra. ¿Qué hace frío? Me voy por el sol. ¿Qué llueve? Cojo un paraguas. ¿Qué no llueve? No cojo el paraguas. ¿Qué hace calor? ¿Qué hace calor? Me quito ropa. ¿Qué hace frío? Me abrigo. ¿Qué es eso de buen tiempo, mal tiempo. En mi vida, durante mucho tiempo yo quería el calor. Y debido a eso lo pasaba mal en invierno. Claro, cuando hacía calor, muy bien, muy contento. Pero es que inevitablemente llegaba el invierno porque es inevitable que llegue el frío. Y lo pasaba muy mal. Y hubo un momento determinado que desde la conciencia dije, ya está. No, no elijo, no prefiero, no pido, climatología, la que sea, no va a afectarme. Voy a vivir plenamente el día, haga frío o calor, viento, lluvia, sol y se acabó. Bueno, cuando pedimos salud, sufrimos con la enfermedad porque nos hemos decantado por la salud. Oye, pero lamento informaros que no siempre vais a estar sano. Porque en vuestro proceso conciencial y evolutivo las enfermedades son un requerimiento. Solo en el momento en que en vuestro proceso conciencial y evolutivo sea pleno no habrá enfermedad. Ya no habrá necesidad de las enfermedades. Pero mientras que estemos en el proceso, las enfermedades, sea un resfriado o sea una enfermedad terminal, forman parte del proceso. Las creamos y las generamos. Pero mientras que pidamos salud, no viviremos la enfermedad con su profundidad, con su mensaje, con todo lo que tiene. Mientras que pidamos salud, no nos daremos cuenta que estamos metiendo en nuestra vida, salud-enfermedad. Y lo pasaremos bien con la salud, pero mal con la enfermedad. Y nos perderemos la grandeza de experienciar la profundidad de mi enfermedad, de la que tenemos cada uno. Y algo todavía más tremendo. Mientras que elijamos la salud a la enfermedad, mientras que pidamos salud con lo que traemos a nuestra vida, salud-enfermedad, lo pasaremos bien con la salud y mal con la enfermedad. Mientras que hagamos eso, no vamos a ver la enfermedad que están desarrollando seres queridos para impulsarnos a nosotros en nuestro proceso conciencial. Insisto, no solo no vemos la enfermedad con su mensaje profundo, nuestra, la de cada uno, sino que tenemos al lado a un ser querido que a lo mejor está viviendo su enfermedad por nosotros, no por su proceso, sino para impulsar nuestro proceso, y no nos damos cuenta. Tantos padres y madres de la Asociación Alma y Vida, por ejemplo, algunos nos acompañan aquí esta tarde, que han perdido hijos, que han perdido hijas, por accidente, por enfermedad, a edades tempranas, un año, dos años, quince años, veinte años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa enfermedad que se llevó a mi hijo? El mensaje profundo, en muchas ocasiones, no está en el que se va, sino que ese que se va, o esa que se va, ha desarrollado esa experiencia para que impacte en ti. A ver si de esa manera se te abren los ojos, a ver si de esa manera es capaz de ver cosas que de otra forma no eres capaz de ver. Y en esa asociación, como en otras muchas, hay muchos padres y muchas madres que lo han visto y que hoy le están muy agradecidos a su hijo y a su hija por ese tránsito, por esa muerte, entre comillas, que llegó precipitadamente a una edad joven, a una edad muy temprana, y han comprendido el porqué profundo. Y esto se nos escapa mientras que estemos en esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, salud, enfermedad, frío, calor. Mirad, amor, por supuesto, pedid pareja, pedidla, pero ser consciente que el amor no existe como chocolate, existe como chocolate nata. El amor también es odio. Detrás del amor está agazapado el odio. Simplemente ser conscientes. Y seguro que muchos de los que estáis aquí podéis dar fe de ello, porque habéis tenido grandes amores que se han convertido en grandes desamores y en grandes odios. ¿Cuánto odio se genera en las separaciones de pareja en muchas ocasiones? Bueno, ¿cómo es posible que una pareja que ha estado viviendo tanto tiempo raro se quiera matar el uno al otro? Porque el fenómeno no es amor, se llama amor-odio. Así debería estar en el diccionario. Y detrás del amor está el odio. De la misma forma que detrás del frío está el calor o viceversa. En definitiva, no pedirle a la vida, hablando de un bastón, metafóricamente, no pedirle la punta del bastón o la empuñadura del bastón, porque la vida os va a dar el bastón. Si pedís la empuñadura, la vida os va a dar el bastón entero. Si pedís la punta del bastón, la vida os va a dar el bastón entero. ¿Y por dónde se coge el bastón? Forma parte de lo mismo. Inhalación-exhalación, vida-muerte, forma parte del proceso evolutivo. En el equilibrio, rechazando la dualidad, olvidándola, dejando a un lado, desaparece el gusto, desaparece la preferencia. Y no hay aburrimiento. Entonces es cuando la vida se saborea plenamente, se goza en su totalidad. Por tanto, pedid cuanto dé la gana, pero ser consciente que cuando pidáis la empuñadura del bastón, se os va a dar el bastón entero. Y que cuando pidáis la punta del bastón, vais a recibir de la misma vida el bastón entero. También, como otro botón de muestra de la práctica cotidiana, cuando la mente nos va dejando, es importante que tomemos conciencia de que las cosas realmente importantes no requieren esfuerzo, no requieren trabajo. La vida no requiere esfuerzo. La vida no requiere trabajo. De corazón a corazón, poned atención a la cantidad de cosas que hay en vuestra vida que fluyen sin esfuerzo. Y no solo que fluyan sin esfuerzo, sino que en ellas se cumple una ley que, por cierto, forma parte de la psicología, que es la ley del efecto contrario. Como te esfuerces por conseguirlo, conseguirás lo contrario. Muchas veces, bajo la influencia de la mente, nos empeñamos en conseguir cosas sin darnos cuenta de que esas cosas suceden, acontecen y vienen solas. Y que en el momento preciso en el que te empeñas en conseguirlo, te estás alejando. Basta que quieras conseguirlo para que te alejes. En nuestra vida cotidiana, esto se pone de manifiesto divinamente en muchos procesos naturales. El que mejor lo ejemplifica, el sueño. ¿Cómo os dormís cada noche? ¿Alguien es capaz de relatarme cómo se duerme? Me podréis decir que os gusta un tipo u otro de almohada, una postura u otra en la cama. Perfecto. Pero yo pregunto otra cosa. ¿Cómo os dormís? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo para dormiros? La contestación es nada. Porque en cuanto que hagáis algo para dormiros, ya no os dormís. Es la ley del efecto contrario. Es precisamente a veces cuando nos sentimos un poquito desvelados y nos empeñamos en dormirnos. No hay manera. Cuanto más te empeñas en dormirte, más despierto estás. Diríamos, expresado metafóricamente, que el sueño viene como una especie de milagro, una especie de gracia, ahí está. Nos tenemos que dejar llevar, tenemos que flotar en la vida para dormirnos. En cuanto que intentes nadar, no te duermes. Esta ley del efecto contrario es crucial. Está en cantidad de fenómenos de la vida cotidiana. Y, sin embargo, se ve a la gente empeñada en conseguir cosas que, precisamente, para que aparezca en tu vida, lo que tienes que hacer es no hacer nada. En todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la conciencia, hay mucho de esto. Sucede, por ejemplo, con la celedérrima iluminación. La iluminación acontece. No se busca porque no se encuentra. Vamos, podría ir harto de buscarla, pero no se encuentra, es imposible encontrarla. La iluminación no se alcanza con ninguna técnica ni con ninguna práctica. La iluminación no es cuestión ni de charlas, ni de libros, ni de nada. La iluminación es simplemente, no de esta concha que no la veo, concha redonda. Como en la presentación de su libro famoso de mis experiencias dijo Concha, la iluminación es ser normal. Es decir, tranquilízate, respira, vive, no te agobies, confía, vuelvo a utilizar el término confía, y te darás cuenta de que la única definición de la iluminación es la innecesariedad de la iluminación. ¿Por qué? Porque ya estás iluminado, hombre, es que ya lo estás y no te das cuenta porque lo estás persiguiendo, porque te estás esforzando por conseguir algo que ya lo eres. es que no te agobies. Vamos a ver, yo tengo la cabeza rapada, pero todavía tengo pelo, pero me rapo la cabeza, hoy me la he rapado, por ejemplo. Pero vamos a suponer que yo estuviera calvo totalmente. Vamos a ver, si estoy calvo, ¿para qué me voy a rapar? No, no, es que yo quiero tener la cabeza sin pelo. Oye, que estás calvo, que no hace falta que te rape. No, 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 sí, es necesario raparme porque quiero tener la cabeza sin pelo. Así andamos, estamos iluminados, porque es que inevitablemente lo estamos, por mucho que nos empeñemos, siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos, y no nos damos cuenta porque nos hemos empeñado en que la iluminación sea algo que se alcanza, algo que se consigue, algo que se hace. Y precisamente la iluminación está en que no hagan nada. Nada. Simplemente vive, vive, vive. Ya está, vive. No, hay que hacer cosas. La gente, mucha gente en el ámbito religioso quiere ser perfecta. o lea tus cojones que diría un castizo. Yo quiero ser perfecto y voy a llevar unas pautas de vida y unas normas y unas reglas para ser perfecto. Ahí está el coche, el yo físico, mental y emocional, el ego queriendo ser perfecto. Pues mira, ego, no lo vas a ser. Porque no es posible, no es posible ser perfecto encarnado en esta vida. No es posible. La perfección es una meta egoica. Pido perdón de corazón a las personas que lo que voy a decir ahora pueda ofenderla desde su sistema de creencias, de verdad. No me considero ni por debajo ni por encima de nadie y lo digo con amor. Muchos de nuestros santos y santas no son ejemplos de perfección, son ejemplos de egoísmo. Porque se empeñaron en ser perfectos y no es posible ser perfecto. El ego cree que puede ser perfecto, el coche, pero el conductor sabe que encarnado no se puede ser perfecto. No digo que no hagamos las cosas lo mejor que podamos, pero ojo, ya está, tranquilo. Haz las cosas lo mejor que puedas, ¿vale? Pero ya está, relájate, no te estreses, no intentes ser perfecto. No, sin embargo, nos encanta eso de la perfección. Fijaros, he dicho hace un momento que en esta vida no se puede ser perfecto. Permitidme que lo matice. Como yo jamás seré perfecto. Como todo ya lo soy. Cada uno de vosotros como yo es jamás seréis perfectos. pero como todo que ya lo sois, sois perfectos. El todo sí es perfecto. Lo es. Inevitablemente e iniludiblemente y que cada uno le ponga al todo el nombre que le dé la gana. El todo es perfecto. Y tú eres perfecto porque eres el todo. No hay diferencia entre el todo y tú, tú y el todo. Por tanto, eres perfecto. Pero no eres perfecto cuando te separas del todo y cuando te ves a ti desde una conciencia de individuidad como alguien distinto que se empeña por su cuenta en alcanzar la perfección. Ahí no hay perfección posible. Eso es un camino egoico que no conduce a ninguna parte. Conduce al sufrimiento. Punto. Cuando deja de haber separación entre la vida y uno mismo y uno es la vida y la vida es uno, cuando en el lenguaje, por ejemplo, de Willy Jigger, uno ya no es ola sino que se convierte en el océano y el océano es uno y uno es el océano, entonces sí eres perfecto porque el todo es perfecto y entonces ves la perfección en todo y también en ti. Pero no es una perfección que tú consigues separado, roto, fragmentado como ola, como individuo por tu cuenta. Eso solo genera estrés y es un caldo de cultivo enorme para el egoísmo. Un enorme caldo de cultivo. En ese deseo de perfección bajo los cánones de la dualidad también pasa mucho en el ámbito espiritual incluso desde la espiritualidad nos empeñamos en separar la vida. Por ejemplo, lo interior y lo exterior y lo exterior. En la conciencia egocéntrica, en la conciencia de individualidad con la que arrancamos, la mente, es la mente, se inventa desde la separación un dios exterior. Ahí está. Inventado por la mente. No existe, es una falacia. La mente lo inventa. Un dios exterior. En el proceso hacia la conciencia de unicidad hay un momento concreto en que empezamos a ver que dios no está fuera sino que está dentro. El dios interior. Pero esto sigue siendo todavía vivir en la dualidad. La realidad es que la divinidad no es ni exterior ni interior. Es todo. Es todo. No es que esté fuera o dentro. O dentro o fuera. Interior o exterior. Exterior o interior. Es que no existe esa barrera. Lo exterior es la proyección de lo interior. Pero lo exterior se mete a su vez en lo interior e influye en lo interior. No hay separación. No hay fronteras. Y no hay fronteras entre lo mundano y lo espiritual. Muchas personas queriendo ser perfectos renuncian al mundo. ¿Qué es eso de renunciar al mundo? ¿Renunciar al mundo? Pero vamos a ver. ¿No te has enterado que estás aquí? Si quieres renunciar al mundo no estarías aquí. Aquí no estamos obligados. El conductor que somos no está aquí forzado. No, no. Estamos aquí porque queremos vivir esta experiencia. Y si queremos vivir la experiencia humana ¿cómo que rechazamos el mundo? Si el mundo forma parte de la experiencia humana. La sexualidad. Hay que ver durante cuántos siglos cuánto hostigamiento a la sexualidad. Pero si todo es divino y yo me he encarnado aquí para vivir la experiencia humana y este cuerpo tiene sexualidad ¿cómo es que yo voy a estar frustrándome peleándome conmigo mismo con el dichoso lío de la sexualidad? ¿Cuánto follón hemos armado los seres humanos a lo largo de la historia con el tema de la sexualidad? ¿Cuántas diatribas? ¿Cuántos debates? ¿Cuántos sacrificios? Disfruta la sexualidad ¡gózala! Para eso lo tienes en el cuerpo. Para eso lo tienes. Curiosamente los excesos en sexualidad devienen precisamente de no vivir la sexualidad con naturalidad. Ahí está precisamente el quid de la cuestión. Pero con la sexualidad y con cualquier otra cosa disfruta de la vida mundano y espiritual espiritual y mundano. Yo mismo durante mucho tiempo estuve en esa dinámica en mis experiencias. No, espiritual mundano no. Por favor. No hay barreras no hay fronteras. La persona que se obceca en lo interior está desperdiciando la vida. De la misma forma que la persona que vive solo pensando en lo exterior también se le está yendo la vida entre las manos. Si es un tema de equilibrio de no elegir entre el uno y lo otro las dos cosas y en equilibrio mundano y espiritual espiritual y mundano. ¿Medito? ¿Medito? Pues sí. Ah, pues eso es espiritual. Mira, pone el calificativo que tú quieras pero a mí de vez en cuando me gusta a lo largo del día sentarme y sentir que el coche es una cosa y que yo soy otra. Y lo siento y me doy cuenta del conductor que soy yo. Yo lo llamo conciencia como lo podía llamar ratoncito Pérez de lo que yo soy. Ahí está. Y me doy cuenta de que yo soy una cosa y el coche es otra. Y la meditación me sirve para eso. Pero ojo la meditación y no sé si eso es espiritual o no espiritual es simplemente algo que permite que veas lo que realmente eres la meditación no va reñida esa práctica que hay gente que califica de espiritual no va reñida a que después yo qué sé me tome cerveza me ría con los amigos o practique el seso. Pero qué tiene por qué mezclamos lo uno con lo otro porque hay que elegir qué empeño en elegir vamos a coger la vida en su totalidad y a nosotros mismos. Esta es la clave este equilibrio esta vida que no diferencia entre lo mundano y espiritual sino que en las dos cosas ve la divinidad porque en los dos está la divinidad presente íntegramente cuando empezamos a ver que solamente ha sido la ofuscación de la mente en su contraste en su acerca de la que nos llevaba precisamente a elegir cuando nos empezamos a dar cuenta de todo esto nuestra vida se transforma en una vida mucho más sencilla mucho más sencilla y me gustaría que en este tramo final de la charla compartiéramos un poco acerca de la vida sencilla yo sé que en este punto muchos y muchas estamos ahora mismo viviendo experiencias muy potentes de lo que es una vida cada vez más sencilla cada vez más sencilla hace unos minutos compartía que hay muchas cosas en la vida que vienen sin esfuerzo que incluso si te esfuerzas se alejan pues bien hablando de vida sencilla hay multitud de cosas en la vida las cosas que realmente tienen valor en la vida esas cosas no suelen tener precio no tienen precio no son valorables en euros y por tanto no son compradas ni vendidas es un ejemplo el que voy a dar ahora que seguro que me lo habéis escuchado porque cuando comparto acerca de esto me gusta utilizarlo durante muchos años quizás demasiado di clases de economía política en la facultad de derecho de la universidad de sevilla y otras asignaturas de economía en otros centros docentes de la universidad sobre todo en másters que ya son licenciados o posgrados me gustaba con los alumnos que ya tenían una edad hacer un ejercicio muy simple tenéis 15 minutos para que en un folio en blanco pongáis una raya en medio para que haya una columna en la izquierda y una columna en la derecha en la columna que esté a vuestra izquierda poner por favor aquellas cosas que son realmente importantes en vuestra vida las realmente importantes en vuestra vida hacerlo vosotros y vosotras utilizando la mente que está ahí para que la utilicemos imaginaros que tenéis delante un folio que la he dividido con una raya de arriba a abajo columna de la izquierda columna de la derecha y que en la columna de la izquierda empezáis a poner aquellas cosas que son realmente importantes en vuestra vida es muy curioso porque hay personas me pasó con muchos alumnos que se quedaban en blanco oye por favor no hay cosas realmente importantes en tu vida lo que realmente en tu vida signifiquen algo para ti pero bueno era un cuarto de hora y más o menos en un cuarto de hora se ponían cosas algunos muy pocas algunos o algunos un buen número terminado esa parte del ejercicio le decía quedaros donde estáis no me deis el folio sino que ahora en la columna de la derecha poner más o menos tampoco hace falta que os vayáis a internet a buscar el precio de compra más o menos el precio que eso puede tener en euros poner el precio en euros que eso pueda tener las miradas en ese momento se desconcertaban porque lo que ocurre con mucha frecuencia es que lo que se ha puesto en el folio no tiene precio no puede ser valorado en euros porque el amor no tiene valor en euros porque la compañía de un amigo de una amiga no tiene valor en euros porque el cariño de un ser querido no tiene valor en euros porque un amanecer un atardecer una puesta de sol no tiene valor en euros porque hacer el muerto en el mar no tiene valor en euros porque pasear por la playa todavía no tiene valor en euros etcétera 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 y cantidad de cosas de lo que esos chicos y chicas como vosotros y como yo ponemos en el papel no tienen valor en euros oye pues si lo que es realmente importante en nuestra vida no cuesta dinero vamos a relajarnos porque estamos muy obsesionados por el dinero como si necesitáramos muchas cosas para las que se necesita dinero entonces en esa vida sencilla como estáis viviendo nosotros vosotros como estoy viviendo yo nos vamos dando cuenta que en nuestra vida necesitamos mucho menos mucho menos de lo que podíamos pensar que necesitábamos pero mucho mucho menos ese gran ser humano que fue Francisco de Asís lo expresó divinamente necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco y eso nos pasa a todos la realidad es que necesitamos muy poco y lo poco que necesitamos lo necesitamos muy poco esa es la verdad problema bueno que vivimos en una sociedad que construimos entre todos por cierto y lo hemos construido desde una conciencia de individualidad y por tanto una conciencia egocéntrica y esa sociedad que todavía aunque nuevos valores están surgiendo y se está transformando pero todavía funciona bajo esos antiguos parámetros bajo esos antiguos paradigmas no se invita todavía al consumismo y crea necesidades genera necesidades que son ficticias que no son verdaderas pero cada uno de nosotros estamos sintiendo eso que esas necesidades son artificiales y que realmente necesitamos muchas menos cosas a partir de ahí en nuestra vida sencilla también por qué no no hay dicotomías no hay dualidades hablando de conciencia hablando de espiritualidad hay que hablar de economía por qué no vamos a hablar de economía o por qué no vamos a hablar de política por qué no no hay barreras no hay diferencias hablando de conciencia hablemos de economía hay un autor todavía vivo aunque una persona muy mayor octogenaria si no ya nonogenaria que obtuvo el premio Príncipe de Astuía en el año 2010 y que es una persona que ha sido galardonada tremendamente hasta no hace mucho de un tiempo a esta parte han dejado de galardonado porque ha hecho un diagnóstico de la situación de crisis que no se adecua a la del pensamiento único y por tanto antes era el monstruo de las galletas pero ahora no vale para nada me estoy refiriendo a un sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman Bauman entre las cosas que hacen que el pensamiento único ahora le tire piedras pronosticó en el año 2005 la denominada crisis habló de ella y escribió sobre ella y alertó que esa crisis iba a ser provocada artificialmente por los poderes financieros para originar la bancarrota de los estados e hizo un análisis sociológico y económico impecable varios años antes de que ocurriera y ocurrió tal como él dijo que iba a ocurrir porque ya se estaba gestando ya se estaba preparando él entre otros sitios daba clase en Oxford tuvo oportunidad de conocer de primera mano cosas que a lo mejor al resto se nos pasa desapercibido y fue capaz de adelantar los acontecimientos pues bien Simon Baumann habla de que la sociedad que yo llamo viejo mundo la matriz su característica fundamental es que se ha convertido en una raza de deudores una raza de deudores los nuevos esclavos son esclavos voluntarios no son los esclavos que nos dibujan realmente las pirámides no se construyeron así pero en fin vamos a creernos el cuento esos esclavos que nos dibujan construyendo construyendo las pirámides eso eran esclavos esclavos ¿verdad? tenían sentimiento de esclavos no sé el pueblo judío en Egipto tenía sentimiento de estar esclavos y se le pegaba con el látigo y se quejaban sin embargo la nueva raza de esclavos no se queja el sistema ha conseguido generar una raza de esclavos que Simon Baumann llama raza de deudores ¿cómo te conviertes en esclavo? a través de la deuda es decir a través del crédito a través del préstamo pide un préstamo y ya te han pillado se acabó ya te han pillado crean necesidades artificiales esas necesidades artificiales te llevan a pedir préstamos porque esto de esperar no sé cuántos años para ahorrar para poder tener el coche o el piso ni se le ocurre a nadie yo lo quiero tener ahora y como lo quiero tener ahora me endeudo hasta las cejas y el sistema te aplaude perfecto ahí lo tienes ya estás pillado en el momento en el que te endeudas y cuanto más te endeudes más es así ya no eres tú y en ese momento que va a ocurrir en tu vida donde dice esta no es mi vida yo quiero vivir de forma distinta pero te vas a encontrar con el problema que tienes un préstamo que pagar que tienes una hipoteca que abonar que tienes unas cargas económicas que sufrarás y eso que te gustaría convertir en tu vida hacer en tu vida no vas a poder hacer porque estás condicionado por esa deuda fijaros en los últimos lustros la cantidad de instrumentos de crédito que la economía ha desarrollado instrumentos que antes no existían para que nos endudemos casi sin darnos cuenta la tarjeta de crédito por ejemplo es una magnífica manifestación de ello mis padres no tenían tarjeta de crédito a mi edad no existía sin embargo han empezado a aparecer instrumentos como a la tarjeta de crédito para que con mucha facilidad te endeudes y te endeudes y te endeudes y dice Simon Baumann los ciudadanos y las empresas se han convertido en esclavos del poder financiero del sistema a través de la deuda y el poder financiero ahora va a dar el jaque mate y la única autonomía que hay ahora mismo es la de los estados escribía Zinma en el año 2005 y los estados también van a ser convertidos en esclavos del sistema y para eso los estados tienen que entrar en bancarrota y tienen que endeudarse ante las cejas hasta las cejas porque entonces pierden autonomía y están bajo los criterios del poder económico y financiero que le presta dinero y se inventó la crisis una crisis falsa unos bancos que realmente nunca tuvieron las pérdidas que dijeron tener y que bajo la influencia del poder económico y financiero el poder político se lanzó a su rescate al rescate de la banca y mira por dónde ahora los rescatados son los que a nosotros que lo hemos rescatado le debemos el dinero a ellos es genial es el juego de los trileros y todo eso ya estaba escrito y todo eso es lo que ha sucedido pero eso es simplemente una parte más de la operación para que en la raza de deudores de la que habla Bauman no solamente estén las personas y las empresas sino también los estados y al estar los estados que ya lo están el estado español un billón de euros de deuda no lo paga en su vida no nos pongamos como nos pongamos es imposible una deuda que es verdad que una parte ha sido ocasionada por una mala gestión de los fondos públicos pero que el chocolate eso no es el núcleo de la cuestión donde de verdad está el origen de la deuda es en la enorme cantidad de dinero vuestro y mío que le hemos dado a la banca para su rescate y que ahora curiosamente le debemos a la banca ahí es donde está el quid de la cuestión esos estados absolutamente endeudados han perdido autonomía y yo sé que ahora cada vez más ciudadanos se han dado cuenta de que no hay un gobierno posible que haga nada porque cualquier gobierno que llegue va a estar siempre sometido a los criterios económicos y financieros del poder económico y es así de sencillo y esta es la realidad a partir de ahí vida sencilla conciencia la conciencia en este caso ¿en qué consiste? desconecta la conciencia en este escenario es la desconexión y diréis oye pero eso de desconectar debe ser muy difícil no es ni fácil ni difícil está en tu mano desconectar o no desconectar para desconectar es clave el amor el amor para desconectar del sistema para salir de esa raza de dudores es clave el amor el amor ¿a quién? a todos pero en particular a ellos a ellos sí, sí a ellos a los que han dado el golpe de estado a la élite a los que amasan dinero sin cesar a los que han convertido la globalización en el patio de la especulación a esos mucho mucho amor mucho amor mucho amor mucha compasión están en su proceso conciencial tener retener acumular poseer controlar dominar pobrecillos que trabajera no viven se creen que sí porque vuelan en jets privados y tienen grandes mansiones es mentira no viven sobreviven es un agobio continuo es una zozobra permanente tener retener confrontar competir pelear es tremendo de verdad que de nuestro corazón nos salga la envidia no hay nada que envidiar en esa vida de sufrimiento atroz de insatisfacción constante y permanente que de nuestro corazón salga mucho amor son seres como nosotros que están viviendo su proceso conciencial evolutivo y en su estado de conciencia ven la necesidad de actuar así de comportarse así ya está vamos a respetarlos eso sí no le hagamos el juego tú hijo dedícate a esto todo lo que tú quieras pero yo ya no quiero saber nada de ti no tengo nada que ver contigo mejor dicho en tus valores en tu forma de vida es muy curioso porque yo me encuentro con mucha gente que critica mucho a la élite pero sin embargo después vive con los mismos valores que la élite en su escala claro pero los mismos oye si esa élite te parece tan no sé qué desconecta desconecta qué significa desconectar todos sabemos que la élite utiliza los medios de comunicación para llevarnos al estado de conciencia y al estado de ánimo que a ellos les interesa miedo inseguridad desasosiego lo sabemos de sobra oye pues apaga los medios de comunicación ya está en el momento en el que tú escuches la tele o la radio de un informativo es la élite hablando y la élite te va a decir lo que a ella le interesa que tú recibas para que ahora tú en tu vida proyectes el mensaje que ella te está dando ira violencia confrontación y tú eso lo recibes y desde la mente empiezas a generar pensamiento y emociones que son ni más ni menos que la respuesta que tú mismo estás haciendo a los mensajes que te está lanzando desde los medios de comunicación la élite que tú quieres seguir escuchándolo viéndolo perfecto e incluso maravilloso voy a pasarlo bien voy a poner el informativo para ver los mensajes pero no me van a influir ahí está mira es verdad más ira más violencia más confrontación más obfuscación en la vida cotidiana hay miles de hechos de paz millones de actos de amor aquí en este barrio en esta ciudad y no aparece en ningún medio de comunicación ni aparecerán porque no son los mensajes que a élite le interesa mandar porque claro si empiezan a decir que hay la gente maravillosa y estupenda que Menganito ha hecho esto por aquel que la que le ha hecho esto por aquello y que fíjate la solidaridad que hay y el compartir todo lo que recibíamos nosotros serían esos mismos mensajes que proyectaríamos en nuestra vida y generaríamos un mundo nuevo que ya estamos generando y al generar el mundo nuevo se descuajeringa el viejo que es lo que ya está ocurriendo hablando de esto la crisis de verdad no está provocada que forma parte de la gran crisis es irreversible e insoluble el viejo mundo cada vez va a estar más en crisis no esperar nada por tanto por la sencilla razón de que en la medida en que lo nuevo va surgiendo y va surgiendo va surgiendo la prueba es que aquí haya 500 personas va surgiendo claro eso no es mérito mío que es gilipollé eso es porque hay una nueva conciencia y hay 500 personas en esta sala en Sevilla y multitud de actos que hay en Sevilla y en Barcelona y en Madrid y en Mérida y en Peñaflor y todo se llena porque hay una nueva conciencia que es la manifestación de un nuevo mundo y ese nuevo mundo descuajeringa el viejo es así de simple los científicos empiezan a explicarlo con la célebre matriz holográfica y el principio holográfico somos nosotros los que creamos la realidad los que creamos la matriz y cuando nosotros estamos transformándonos transformamos la matriz con lo cual la vieja con sus viejos paradigmas y pautas se viene abajo tal como se describió en la famosa película con los numeritos y las letras verdes en la pantalla del ordenador que se empieza a descuajeringar y la crisis va a ir a más cada vez más económica financiera religiosa institucional etcétera 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 cada vez más pero en paralelo va a ir surgiendo un mundo nuevo ya está surgiendo un mundo nuevo que es el que provoca el descuajeringamiento del viejo y ese mundo nuevo es un mundo que desconecta simple y llanamente no es que se vaya no nos vamos a ningún sitio seguimos aquí no es que vaya a venir una nave extraterrestre para llevar a no sé qué planeta no, no estamos aquí pero es la diferencia que hay entre vivir en el huracán o en el centro del huracán vivir en el torbellino o en el ojo del tifón esa es la diferencia la vida sencilla la vida destresada la confianza en la vida lo que hemos venido compartiendo te pone en el ojo del huracán no te has ido del huracán no estamos aquí somos uno en la humanidad ¿cómo que esto de qué te vas? te quedas pero te sitúas en el ojo del huracán el ojo del huracán el ojo están despejados no hay viento y la temperatura es cálida es una especie de paraíso dentro del huracán eso sí en el entorno la gente da vueltas y vueltas y vueltas en medio del huracán y nosotros en el ojo del huracán y cada vez hay más gente que se va aproximando al ojo del huracán y cuando en medio del torbellino ven que hay personas que están en armonía y en paz se preguntan ¿y esto cómo es posible? y cada vez hay más gente que va entrando y va a ir entrando en el ojo del huracán no nos vamos a ir simplemente transformamos este mundo en otro mundo en el que siempre ha sido y debido a la cerca de y al contraste de la mente no éramos capaces de ver y cada vez hay más personas que nos damos cuenta que la paz no hay que conseguirla que ya está aquí y nos damos cuenta que todo tiene su porqué y su para qué también ese torbellino y también esas actuaciones de la élite también esas actuaciones de la élite esas actuaciones de la élite esas cosas que la élite hace están entrando en la vida de muchas personas cada uno crea la suya y está permitiendo que esas personas por sus experiencias se den cuenta de cosas que si no no se darían cuenta conmigo lo han compartido me imagino que también con vosotros mucha gente que perdió su puesto de trabajo hace dos años tres años y que hoy sólo están agradecidísimos a la vida por haber perdido aquel trabajo porque no hubieran vivido de la forma que ahora viven no hubieran visto las cosas que ahora ven sienten y perciben si no hubiera sido por aquello que la mente calificó como una mala noticia pero que realmente ahora sienten que ha sido una bendición creada desde el conductor que somos y a esa élite mucho amor mirad en el tránsito de la conciencia de individualidad a la conciencia de unicidad este es uno de los elementos claves ante esa élite amor un enorme agradecimiento a esa élite que con su comportamiento que todos sabemos como es lo que genera en mí es amor que agradecido le estoy a esa élite que me está permitiendo vivir la experiencia de que con su conducta su comportamiento sus pautas sus paradigmas sus valores sus actuaciones yo lo que siento es amor amor respeto y compasión mucha compasión hacia ellos eso sí no le hago el juego siento mucha compasión y mucho amor pero no sigo sus valores no sigo sus pautas no sigo sus paradigmas y por ejemplo hablando de pautas y de paradigmas no esperad nada de ellos ¿hasta cuándo? ¿no veis que es una contradicción? estoy compartiendo con vosotros y con vosotras que los amo pero he desconectado no sigo sus pautas no me ocupo ni me preocupo de ellos ¿por qué vosotros que en lugar de sentir amor queréis darle los dos bofetones porque sin embargo le seguís el juego? yo no espero nada de ellos los amo y no espero nada de ellos vosotros resulta que no los amáis pero seguid esperando cosas de ellos es una contradicción ¿no? es tremendo sé que es muy duro lo que voy a compartir ahora pero hay millones de personas que hablan de que no tienen trabajo y piden un puesto de trabajo no voy a profundizar en ello estamos llegando ya al final de la charla pero dejarlo ahí en vuestro corazón ¿cómo que pides un puesto de trabajo? ¿a quién se lo pides? ¿qué has hecho de tu vida? ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? cuando pedimos a los otros que hagan por nosotros cosas como darnos un puesto de trabajo sin el cual creemos que no tendremos los ingresos con los que podamos vivir dignamente ¿qué tipo de locura es esta? ¿no os deis cuenta de que esto es una paranoia que esto es mentira que es una servidumbre que estamos aceptando la esclavitud sin más es una falta de empoderamiento tremendo es una huida de nuestra divinidad absoluta desconectemos del sistema y el sistema tiene mil caras ¿habéis visto la película Pactar con el diablo? Al Pacino perdón Al Pacino sí y New Ribes Al Pacino hace de diablo New Ribes es muy anterior a Matrix hace de el que es tentado ¿os recordáis cómo le da la vuelta al diablo? al principio lo intenta chupar por el poder el dinero y finalmente New Ribes se da cuenta y lo manda a Félix Gárgara pero lo termina pillando ahora por lo contrario pero lo sigue pillando por obras de altruismo pero que finalmente necesitaba que saliera en medios de comunicación para que la gente se enterara de que se estaban haciendo lo vuelve a pillar pues bien en nuestra cotidiana nos pasa con mucha frecuencia eso el sistema tiene mil caras y mirad de corazón a corazón y sé que aquí hay personas que están en el ámbito político lo sé porque nos conocemos que en las elecciones o en lo que sea que cada uno haga lo que quiera por favor o sea que yo ni soy maestro ni nada de nada yo estoy aquí compartiendo las experiencias que siento por dentro y como siempre digo si resuena en vuestro interior magnífico y si no a la papelera de reciclaje pero es muy evidente en la España actual por no hablar de otros sitios pero por hablar de nuestro país que el sistema tiene mil caras mirad hace un tiempo ante las elecciones fundamentalmente yo cuando hablo de elecciones ahora las hay generales perdón municipales puede ser que las haya autonómicas pero permitidme que hable de las generales que donde se pone el presidente del gobierno el gobierno permitidme que me centre fundamentalmente en las generales hace un tiempo un año por ejemplo había muchísima gente dispuesta a desconectar se acabó hombre ya está si esto no sirve para nada ya hemos comprobado una y un millón de veces de que esto no sirve para nada que cuando se llega allí se hace siempre lo mismo porque los que mandan no son los que aparecen en la tele sino los que están detrás y los que aparecen en la tele diciendo no sé qué o no sé cuánto con un color político o con otro son marionetas que están manejando el titiritero que no vemos y lo sabemos perfectamente y debido a ello hace un año por ejemplo muchos millones de personas desconecto en las próximas elecciones como si no hubiera elecciones esto ya no va conmigo ya me he enterado ya me he dado cuenta oye pero el sistema es genial siempre ha habido movimientos alternativos siempre ha habido personas de corazón que han intentado hacer las cosas de una manera distinta de corazón por ejemplo yo entre ellos en un momento concreto de mi experiencia vital y política y el sistema nos utiliza magníficamente nos utiliza y el sistema ha encontrado ahí la panacea a través de lo que hoy conocemos como Podemos Podemos yo no tengo ninguna duda que está llena de hombres y mujeres de mucho corazón y mi mayor respeto y cariño y amor hacia ellos pero desde el punto de vista del sistema está muy claro el sistema lo está utilizando para que en las próximas elecciones los niveles de participación vuelvan a ser altos porque si Podemos no existiera los niveles de participación darían vergüenza y entonces algo sí pasaría ahí sí que pasaría algo no pasará algo porque Podemos saque un 20% y tenga 50 diputados desde el corazón con el mayor cariño a los compañeros y compañeras de Podemos no va a pasar nada 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 sí pasaría algo si millones de personas dijeran esto no va con nosotros pero el sistema tiene mil caras y genera una fuerza que está ahí la potencia la saca de los trascismos y la pone en cartera hay uno de mis hijos no diré el nombre que está hecho un podemista absoluto y en casa y en casa no vemos la tele bueno él es tan emancipado pero va a cenar sobre todo va muchas veces a comer y a cenar a casa y con las modernas tecnologías que me tienen agobiado por la izquierda y por la derecha él sabe que lo que hacemos en casa es ver una película que tenemos grabada o un DVD suelen ser películas menos siempre porque somos mundanos y espirituales espirituales y mundanos películas concienciales o películas divertidas en fin y recibe un WhatsApp de estos que yo no abro y dice mira por favor me ha escrito un amigo que Pablo Iglesias está en un canal de televisión no digo el canal pero todos sabemos cuál es porque se pasa la vida en ese canal está en un canal de televisión podemos interrumpir la película porque quiero escuchar lo que dice bueno el resto de la unidad familiar nos miramos y con mucha compasión decimos venga vamos a poner ese canal de televisión y lo ponemos y yo con él veo la entrevista o veo sus declaraciones o veo lo que esté haciendo en ese momento perfecto esto ha sucedido varias veces y ha habido un momento concreto en el que ya no he podido evitarlo digo Emilio ¿este canal de televisión a quién pertenece? ¿lo he dicho? la mente la mente bueno feedback ¿eh? pla 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 le damos al marcha atrás no he citado ningún canal de televisión el que sea da igual a quién pertenece a quién pertenece por favor métete en internet y bichea ¿a qué grupo mediático pertenece? y a ver quiénes son los accionistas de ese grupo mediático mira lo hizo ¿eh? al día siguiente ¿los mismos? digo claro los mismos pregunta del millón ¿por qué los mismos potencian a alguien que habla contra ellos? claro esos mismos también se ocupan con otros canales o a veces con el mismo de desprestigiar a aquellos que apoyan con un canal te apoyo a través de esto y te doy siete palos a través de aquello en función de lo que digan las encuestas que estás bajito te voy a apoyar más oye pero tampoco te pases ¿eh? que entonces te voy a sacar atrapos sucios para que te vuelvas a venir abajo ¿no? y es tan evidente es tan evidente es tan evidente pero esto por favor captarlo lo estoy diciendo desde el más absoluto amor desde la comprensión de que cada uno está en su estado de conciencia y que es precioso que sea así es divino que sea así ¿os imagináis todo igual? ¿eh? o un nombre estamos en una experiencia humana es una maravilla divina el que haya esta mezcolanza de conciencia sin olvidar nunca que estamos todos evolucionando también ellos también ellos pero cada uno a su ritmo y en libre albedrío un libre albedrío que es fruto del amor simplemente es fruto del amor de corazón a corazón desconectemos del viejo mundo con amor no por impotencia sino porque ya no lo necesito para nada porque mi vida la estoy creando yo desde el conductor que soy y a mi coche conscientemente lo tengo enteramente a mi disposición mis piernas andan cuando yo lo digo mi mente funciona cuando yo lo digo no cuando ella quiere no es a radio que está siempre sin parar simplemente es no hacer el juego estar alerta y no estresado sino simplemente alerta hábitos hábitos nuevos la vida es enormemente sencilla quizás vamos a compartirlo de corazón quizás ahí está la dificultad de que desde nuestra perspectiva del yo físico mental y emocional que es donde está la mente donde está el ego que es una creación de la mente queremos sentirnos importantes pero como parte separada y fijaros si somos importantes como que somos Dios pero no como parte separada sino como el todo como la unicidad queremos ser importantes como ola y somos el océano pero si eres el océano ya qué manía con ser importante como ola date cuenta que eres el océano y goza de la vida como océano es difícil mientras que nos mantenemos en esa consciencia de individualidad donde la mente está permanentemente dando vuelta pero qué sencillo es cuando dices no hay nada que hacer vivo vivo llueve llueve me mojo me mojo hace calor hace calor hoy me siento triste en el mundo del coche el yo físico mental y emocional con todo su mundo de emociones hoy me siento triste hoy me siento triste perfecto hoy estoy alegre qué bien me encuentro hoy hoy estoy alegre pero mi vida no es ni ese estado transitorio negativo ni ese estado transitorio positivo porque mientras que la vida sea moverse en esa ambivalencia realmente no estamos viviendo la vida en su totalidad concluyo con una anécdota que escribió Gurdiev y que se recoge en el libro al que vengo haciendo referencia sin mente sin lenguaje sin tiempo Gurdiev habla de que estuvo muchos años intentando dar con un convento con un monasterio que estaba muy perdido y que había una especie de leyenda que solo llegaban aquellas personas que estuvieran en condiciones de iniciarse de iluminarse todavía estábamos con aquellas zarandajas Gurdiev llega allí y él cuenta que estuvo seis años que se dice pronto seis años y en ese convento en ese monasterio cuando llegabas te daban una placa un cartel con una cuerda para que te la colgaras te ponía la cuerda así y colgabas el cartel ese cartel por uno de sus lados decía podías leerse en él hoy estoy negativo no me hagas caso si te insulto si soy maleducado si estoy agresivo por favor perdóname yo no soy así pero es que hoy estoy negativo tú no eres el culpable lo soy yo perdóname el texto es más largo pero no me enrollo pero las cosas no quedaban aquí el kit de la cuestión estaba en que esos días en que tú estás negativo que te sientes mal te ponías ese cartel e ibas por el monasterio con ese cartel colgado entonces ya la gente cuando se cruzaba contigo lo siento hombre lo siento pero la cosa no termina aquí el cartel tenía su reverso le podías dar la vuelta podías ponértelo de la otra forma por la otra cara y en la otra cara ¿qué es lo que decía? perdóname lo siento hoy estoy positivo si digo que eres maravilloso que bien haces las cosas que me encanta estar contigo no es verdad no tiene nada que ver contigo soy yo soy yo que hoy estoy positivo cuenta Gurdjieff que la gente solía abandonar el monasterio cuando ya se iluminaba y la iluminación una de sus manifestaciones es que ibas al maestro y le daban la placa y el darle la placa era ya la manifestación de que mira ya estoy en equilibrio si vienen en mí porque vendrán días de positividad los aceptaré pero no me dejaré llevar y cuando vengan días de negatividad los aceptaré y no me dejaré llevar porque esa es la forma de estar en el justo medio que decía Aristóteles y esa es la forma de disfrutar de la vida no tamizada por la positividad o negatividad de los estados de ánimo y por tanto con el horario final ante la gente que se enfada mucho amor no se enfadan contigo están enfadados con ellos mismos como decía Oso si estuviéramos en una sociedad consciente los enfados serían tratados como infartos de miocardio esta persona está enfadada al hospital al enfadado lo llevaríamos al hospital porque una persona que está enfadada está mostrando que está mal y está mal en el peor de los sitios que se puede estar mal que es por dentro no es que le duela el codo no es que le duela la cabeza no es algo mucho más profundo que hace que esté enfadada y claro al estar enfadada vuelca la ira sobre lo que haya lo vemos continuamente no la cantidad de gente que anda por ahí enfadada y están buscando una excusa solamente una excusa para saltar y la cosa más tonta y la explosión es mil veces mayor porque por dentro están que no pueden porque están enfadados por esos hábitos de vida ligada a una conciencia egocéntrica por tantas opiniones por tantos juicios por tantas quejas por tantas dualidades que hemos metido en la vida cuando alguien se acerque enfadado a vosotros sabed que está enfadado con él mismo y que esa persona está viviendo un proceso de enfermedad no hay hospitales para enfadados todavía todavía pero aunque no haya hospitales para enfadados vosotros actuar como si los hubiera actuar como si esa persona fuera un infartado que tenéis delante vuestra de la misma manera y con hábitos tan simples como esto es con lo que la vida se va transformando en lo que la vida es un millón de gracias por vuestra no no por favor sabéis que a mí los aplausos son maravillosos también forman parte del ámbito mundano pero pero yo es que tengo un poco de mala leche y tengo la sensación de que al aplaudir me decís ahí te quedas con eso no no esto lo guardáis si si lo resuena lo guardáis más y si no lo tiráis a la papelera pero vosotros no me lo tiráis a mí ¿vale? muchas gracias os recuerdo lo de la por favor si podéis dar un notativo para la ONG de las monjas lo agradezco gracias 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 Gracias. Gracias.